Esto no tiene nombre, esto no tiene ¡Adiós caballero! ¡Vamos para casa de marca! ¡Adiós! ¡Vamos para casa de marca! ¡Eso me sacó con la cola! Esto no tiene nombre, esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Ya lo tenerán, ya lo tenerán Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Tiene una caballita como mamacasa además que está enganzada y necesita ayuda Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Vamos a demárcalo para decrecer Esto no tiene nombre Esto no tiene Ya lo tenerá Ya lo tenerá ESO NO TIENE NOMBRE ESO NO TIENE NOMBRE Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Ayuda caballino, vamos para casa de maracan Este maracan necesita ayuda Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Vino, para casa de maracan Se fue con la cola Esto no tiene nombre Vino, vino, para casa de maracan Se fue con la cola Esto no tiene nombre Vino, para casa de maracan Se fue con la cola Vino, para casa de maracan Se fue con la cola Esto no tiene nombre Vino, para casa de maracan Buenas noches Buenas noches Buenas noches De gritar Él está así ¿Verdad mi amor? Él está hoy de rosado Pink day Porque estamos en la semana del cáncer de mama Y él está hoy precisamente vestido así Para combatir el cáncer de mama ¿Verdad Titi? Pink day Y hoy Bueno, buenas noches A todos los macanautas Bienvenidos una noche más A la casita de la cultura de Westchester Hoy estamos de gala Porque es la casita de la cultura Celebrando el día de la cultura cubana En la casita de la cultura de Westchester Felicidades, felicidades, felicidades 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 a todos los artistas A todas las personas que tienen que ver con la cultura Dentro y fuera de Cuba En cualquier rincón del mundo A todos los cubanos A todos los cubanos Que de alguna manera son embajadores de la cultura cubana Buenos cubanos A todos Nuestras felicitaciones les llegue en cualquier rincón del mundo Grandes felicitaciones para ellos Y a los que ya no están Y a los que ya no están Y muchas bendiciones para Para esos grandes intelectuales cubanos Que ya no están Felicidades a tu padre Raúl Rivero Gracias A nuestro queridísimo Raúl Rivero A mi familia Periodista, patriota A todo el familia Al familia Aquí estamos todos Aquí estamos todos De Makinoski Pro, Pro Con un diseño de Raidel Hernández Aquí estamos todos Y lo que tenemos en el fondo Que nos hizo nuestro queridísimo Rubén Ahí está En la cultura cubana En nuestra casita de la cultura De Westchester Eso Nosotros siempre celebramos la cubanía Hoy es un día especial Hoy vamos a celebrarlo por todo lo alto Es un día súper especial El 20 de octubre de 1868 Se cantó por primera vez El himno nacional En Bayamo Compuesto por Perucho Figueredo Diez días antes El 10 de octubre El día de mi cumpleaños Por 1977 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Césped En la de Mahaguas Dio inicio A nuestra guerra de independencia A la guerra de los diez años Y diez días posteriores Diez días después Un 20 de octubre de 1868 Pues se cantó por primera vez El himno nacional Y de ahí viene Que sea Nuestro día de la cultura cubana Así que Besos y bendiciones Para todos Amigos que están ahí conectados A celebrar el día de la cultura cubana Hoy es el día Que Perucho se pucho Como se pucho Perucho se pucho Perucho se pucho No hay un coro Una canción Se pucho se pucho Oye caballero Buenas noches otra vez Todas las personas Que están conectadas En Youtube En Facebook No se despeguen Compartan Primero para que puedan entrar En la rifa De la máquina de VX Power Y la masajeadora Porque tenemos Una masajeadora Hay masajeadora Tenemos una masajeadora Esto es lo máximo Pues este mes Si usted quiere llevarse una Gratis Comparta Pero empieza a compartir ya El show Comparta en cuanto grupo Usted conozca Y el que no conozca también Comparta ahí Para que se lleve Esta masajeadora Y la máquina Y también Hay dos personas Habrán dos ganadoras Este mes Uno se lleva la masajeadora Y la masajeadora Y la masajeadora Dijeron que te vieron Hay algunas que no son tan profesionales Caballero Yo las he probado A mi me contó un pajarito 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 ¿En serio? Era Laura Era Laurita Esto es una maravilla señores Y si usted por alguna casualidad No es el ganador De la De la Del bombo Ni de la masajeadora Ni de la máquina Pues no se preocupe Porque hoy Se puede ganar Mil dólares Caballero En la En el macacash Y esto es una cifra ya Que suena 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 De otra manera señores ¿Quieren que la venga? Coge 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 Miguel Les voy a decir la verdad ¿Dónde están las preguntas hoy? La verdad La verdad La verdad Te lo juro Que hoy están fáciles Te lo juro O no Hoy no están fáciles Yo creo que también están fáciles Están fáciles Para nosotros Ojalá Y alguien se lo pueda llevar hoy Y si se ganan El billete del macacash Y no ganaron la VX Power Con ese dinerito Se pueden comprar una máquina Exactamente O la masajeadora Se pueden comprar el bombo Se pueden comprar el bombo A W, W, W Y pueden hacer muchas recargas También, también Hoy tenemos de invitada A una actriz cubana Que ha hecho una carrera Súper exitosa En Colombia Daniela Tapia Preciosa Hermosa Talentosa Buena gente Ahí estamos viendo Una foto De Daniela Hay unas imágenes de videos De trabajos de ella también En el Maquinowski Por ahí Si Ella es hija Bueno Escriban en el chat Escriban en el chat Si ustedes saben ¿En quién es hija Daniela Tapia? Ahí estamos viendo a Daniela Esto es En una novela Que ella hizo Que se llama La luz de tus ojos La luz de mis ojos La luz de mis ojos Ahí trabajó mi hermana también Donde trabajaba Es curioso Porque Daniela Tapia Podría decir Que yo creo que es De las pocas actrices Que va a pasar por aquí De todas las personas Que han pasado Con las que no he trabajado Sin embargo Así chiquitica No puedo decir que era una niña Porque es hija de un hermano No digas No digas No digas No digas Porque la primera llamada Que entre a jugar hoy En la ruleta En la ruleta de Cuba Lo primero que tiene que decir Es el nombre del padre De la actriz invitada de hoy Que se llama Daniela Tapia ¿Quién es el papá? Ok Esperen Porque esto me empieza A poner nervioso No, si le ponen la foto No, si le ponen la foto Personas que llaman La persona que va a llamar Para jugar en la ruleta de Cuba La actriz invitada Se llama Daniela Tapia ¿Ok? Entonces Si usted llama Yo digo Buenas noches Y usted dice El nombre del padre De Daniela Tapia ¿Ok? Bueno No porque Me da cosa que alguien llame Y no No puede ser Llegó Llegó la tía Maikelin Voy Te amo Voy a llevar la irepa Despíde Despíde Buenas noches Buenas noches Buenas noches No, a mi no Mira A mi no Se está yendo con pocos deseos ¿A quién se quiere quedar aquí? Bye 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 Ok Eh El fin de semana El El domingo Eh En la tarde A 4 de la tarde Eh Limara Meneses Una excelente actriz cubana Me invitó a su programa Que se llama Ser mamá es De madre Eh Sale todos los domingos A 4 de la tarde Por su Instagram Arroba Limara Meneses O también En su página de YouTube Se pueden suscribir En su canal de YouTube Limara Meneses Ahí le vamos a poner Un pedacito De lo que pasó En la entrevista Del domingo Hoy Vamos a estar conversando Con María Carla Rivera Vélez Hola Bella ¿Cómo estás? ¡Nerviosa! Me estoy loca por abrazar Por donde te aprieto Te extrañamos Tía Te extrañamos mucho Pero claro, yo tengo fotos de ella De ella Y por lo que me quedo así Y la he amenazado Te amo muchísimo Eh Y ojalá Y podamos Eh Estar juntos Dieciséis años más Y ver a nuestro bebé Iré Y Crecer Y verlo juntos Te adoro mi amor Te amo Con locura Un beso grande princesa Dios mío Bueno Eso fue un cortico De lo que pasó En la hora De entrevistas Así que si quieren ver Esta entrevista Y muchísimas entrevistas Más actrices cubanas Que son madres Pueden Claro que sí Que bonita imagen Tiene el canal Que buen Que buen nombre Para el programa Ser mamá es De madre De madre Y pueden suscribirse Al canal de Limara Meneses Para que puedan disfrutar De todas estas entrevistas Limara Muchas gracias Otra vez Si la foto Ahí Ahí tenemos Una foto Que me hizo Suri Porfa Con Iré La puse En ¿Cómo que? Eh ¿Yo? ¿No la pusieron? Yo la puse Claro Ok Bueno No está En un ratito Se las muestro La postie En mi Instagram Y en mi Facebook Y a todo el mundo Le ha fascinado A mi también Me ha gustado muchísimo El trabajo Que hizo Suri Que vuelvo y repito Es un Hace un trabajo Excelente Ahí va a aparecer El banner De Suri En un ratito Les voy a poner la foto Para que vean de lo que les hablo El trabajo El talento La dedicación De Suri Ahí está toda la información Ahora mismo hay promoción Para las fotos de Crismas Así que Estamos apuntados Señora ¿Y qué pasó el domingo? El domingo ¿Qué más pasó? El domingo El domingo que no llegaste El domingo que no llegué Ah Sí, sí, sí Oye, está esperando ahí El domingo El gran ausente De la revelación del sexo De Mike y Rubén Bueno, pero yo estuve presente todo el tiempo Que eso se estuvo tramando, señores No pudo ser Pedí las disculpas Tenía que pedir Lo siento muchísimo En fin ¿Qué pasó el domingo? El FEDECAST llegó embarcado a Rubén Con su revelación del sexo Dice Rubén que no Que guatacón que es Todo el embarcado dice que no Ok Eh Vamos a ver el video de la revelación del sexo, caballero Que fue espectacular Bueno, y finalmente hoy nos vamos a enterar ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¡Team Boy! No, yo soy Team Girl Ay, Dios mío, qué nervios No soy yo, estoy nerviosa Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 Caballero, ustedes saben lo que me pasó Que yo era Team Boy como me escucharon, ¿verdad? Y yo empecé a gritar ¡Sí! ¡Sí! Y mi hijo estaba llorando atrás No lo había visto porque yo estaba tan emocionada Y en uno de los videos Dicen Rubén y Mike que yo estoy ¡Sí! ¡Macho! Y está ahí así Pues se asustó Se asustó Es un nombre nuevo Es un nombre nuevo para el programa En vez de ser mamás de madres Eres una mala madre de madres Él se asustó porque todo el mundo empezó a gritar, por supuesto Así que Mike y Rubén son bienvenidos a la casita más fértil de la cultura De la cultura cubana ¡Qué hueche este! ¡Jeje! Vamos a ver a Rubén, caballero Para que la gente sepa quién es el papá del Team Boy Y después Poncha allá atrás Espérate suavecito Espérate, Rubén 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 Rubén, para acá Ayúdame, tú sabes de eso ¡Eh! 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 Querida hembra ¿Pero? No, no, no Sí, a ver yo No Me dijiste ahorita Hasta el último momento Hasta el último momento estuve pensando con la No sé, tenía la esperanza de ser fuera hembra Porque me encantan las hembras Tengo una niña de ¿Tienes que gustan las hembras? Sí ¡Para la madre! ¡Para la madre! ¡Para la madre! Yo tengo una niña de 10 años Va a cumplir 10 años ahora en diciembre Y ser padre de una hembra me cambió Me cambió la vida La verdad que las niñas son espectaculares Pero no quiere decir que no esté emocionado con la noticia de que es Baroncito Ya leo la pelita Ahí Él quería hembra, caballero Él quería hembra Ahí está María en su baroncita Quería baroncito Ahí están felices Y lo más lindo es que ellos no saben Pero es que en la imagen no se ve que hay algo detrás Son dos Caballero May y Rubén necesitan un nombre para su hijo Necesitamos ayuda, colaboración Dos nombres Dos nombres Un nombre Un nombre Entonces por favor en el chat si nos pueden ayudar en Facebook y en Youtube Envíennos por favor un nombre, opciones de nombre para el bebé de May y Rubén Que sean deporticos, que sean bilingües, que no sean demasiado cubanizados Pero tampoco que si Brian, que si John Que si John Algo ahí Le puedes poner Juan Michael Juan John José John José Ramón Este nombre está Lucas Ya empezaron Lucas Así que por favor ayúdenlos Lucas es bonito Necesitan su ayuda Pues felicidades 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 A todos los amigos que nos están viendo desde Cuba Son mucha gente que están conectadas El otro Ya me contacté Me conecté con la señora Con Alicia A través de mi message privado Y ya ahora le voy a poner su recarga La recarga que le voy a poner yo a título personal A Alicia Con a Cuba Que le voy a poner yo Ahora con la promoción Y voy a empezar a partir de la próxima semana Hacer Seguimos con el segmento de la Cuba y la ruleta Pero yo quiero hacer algo Y es la recarga anónima Para ayudar a algunas personas que no tienen Como recargar su teléfono Y recargarle desde Desde nosotros mismos Osea Ponerle su recarga Para que se puedan comunicar con el mundo Porque es muy importante que estén comunicados con el mundo Como mismos se conecten con nosotros para ver el show No necesariamente hay que tener Un familiar en el extranjero Pero siempre Yo siempre dije Y pienso de esta manera Que una de las herramientas más importantes que ha tenido el régimen La dictadura cubana Es la desinformación Mientras más desinformado tú tengas a las personas Pues más en una isla Tú menos conoces del mundo exterior Entonces Estás allá adentro desinformado Pues es muy fácil manipular a la gente Entonces yo creo Que mientras más información tengas Y si puedes tener tu recarga Y tener tu cuenta de datos De tus datos móviles Y entrar y conectarte Y tener contacto con el mundo exterior de alguna manera Por eso antes no tenían No repitían en contacto con extranjeros Y toda aquella historia Que nosotros sabemos muy bien Yo creo perfectamente Y casi absolutamente Que es muy bueno Que la gente tenga contacto con el exterior Entonces nosotros haremos la recarga anónima Para recargarle A personas que no tienen familia en ningún otro lugar Que no tienen como recibir una recarga Pues se la ponemos y lo vamos a hacer Están preguntando por Roxana Ahora en el chat Leí aquí en un... Y Roxy tuvo un problema Un tema personal Hoy con su casa Y ya venía para acá Y no pudo venir Pero Roxy está bien de salud Está todo bien Así mismo es Quiero decirles a las personas que ganaron la semana pasada La recarga Que la recarga se le va a poner el día 26 Que es cuando comienza en Cuba Se hace efectiva La doble recarga Si por alguna casualidad Ustedes desean la recarga como está ahora Pues nos lo hacen saber Y pues se le pone obviamente Pero yo creo que obviamente es mejor para ustedes Esperar la promo Que de eso les voy a estar hablando Porque a Cuba tiene promo Está buenísima Tengo que comentar eso Porque ya oiga que unas personas Preguntando por el tema Dora Guerra nos saluda Y te dice Maca Que la fertilidad no es solo que te llegó Sino que desborda A todas las personas que te rodean Nos pasó a nosotros Y ahora le pasó a Maca Y hoy viene Daniela Tapia Y cuando ve a ver sale del cámara Tengamos cuidado con Daniela Daniela Viene Daniela Tapia Que es hermosísima Una figura espectacular Y nos llama en dos meses Y dice mire Miren como estoy Miren la panza que tengo Me voy con un maquinotito No Daniela tiene novio Quédense ahí también Para que se enteren Quédense ahí El novio bailarín Ya Pero eso Eso es un tema de Daniela Claro Claro Oiganme Para saber Hizo la tarea Hizo la tarea Sí, 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 sí Yo hice la tarea bien con Daniela Desde Cuba También Hoy Un poco en la actualidad Porque estábamos Hablando del tema De la recarga anónima Que quiero hacer Para que le llegue a las personas Que no tienen quien le pueda Cargar su teléfono Su celular Estaba leyendo Y estaba buscando información Y leo Un artículo Sobre un funcionario El director de la empresa De la empresa de café en Cuba De Cuba Antonio Alemán Blanco Dime algo Ferdecas Lo que ha dicho La barbaridad Hay unas imágenes por ahí La barbaridad que ese hombre ha dicho Dice que no hay problemas con el café en Cuba Que lo que está pasando en estos momentos Que no hay café en Cuba Es porque con la pandemia La gente se ha disparado a tomar más café Y entonces Eso ha provocado una escasez momentánea Coyuntural Y está recomendando El cara de tabla De alemán este O con cara de tabla Es que eso es demasiado Está recomendando Controlar el consumo de café Orlandito Mi socio Contrólate tú La cabeza Que se te está pasando Oye eso está duro Controlarle el consumo de café Porque por la pandemia Se disparó Orlandito Suave Que se te fueron los platinos Mira ya O sea es que A mí me parece espectacular Que se te haya dicho eso Es surrealista Me parece súper bien Lo mejor que pudo haber pasado Es que esa persona Haya dicho eso Eso no hay que agregarle nada O sea ahí Ya toda la barbaridad está dicha Toda la barbaridad está dicha Tal cual Es el ridículo total O sea es Exactamente Es el no plus ultra ya Del ridículo No no total O sea Se acabó la sempera Porque la gente está tomando mucha sempera Dime algo Y además por favor Contrólate la tomadera de sempera Contrólate la tomadera de café Contrólate la que además Eso sube la presión Eso es súper dañino Eso es malo para la artritis Y además Contrólate la cereza Contrólate la comida Contrólate el agua natural Que no hay One tap Desde Bueno es desde la parte oriental Vamos exactamente Que nos mandaron este video Vamos a verlo Y regresamos con la ruleta de Cuba Conéctate Conéctate Comparte para jugar Que ya viene la ruleta de Cuba Pero no dejen de ver esta maravilla Que nos mandan desde Desde el Santiago de Cuba Mire Esto es para que vean Esto no es cuento Ni chisme Mira Este es el paniqueque Que nos manda Díaz Canel Mira Para los niños Mira ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Estaba ahí ¿Cómo es ahí? ¿Ves? 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 ¿Ves eso? ¿Ves? Dime, ¿qué te parece? ¡Viva la revolución! Dios de mi vida Qué cosa, ¿no? Qué horrible ¿Qué era para ellos? Bueno Vamos a comenzar con el juego de las ruletas de Cuba Pero antes quiero comentarles y lo voy a leer porque no me quiero equivocar Porque esta promo está espectacular Y dice que comienza el día 19 Es decir, ya, ya hay promo del 19 al 31 de octubre Ya a Cuba tiene promo Si usted es un nuevo miembro de la familia de Cuba Usted solamente paga 17.79 Y en Cuba le ponen 60 CUC más 1 GB de datos Está excelente esta promoción Pero si usted ya es parte de la familia de Cuba Pues usted también tiene la mejor oferta Usted solamente paga 19.79 Y en Cuba le ponen 60 CUC más 1 GB de datos Esta promoción va a durar hasta el día 31 de octubre Todas las personas que comiencen a recargar desde ya hasta el día 25 Pues su recarga se hace efectiva el día 26 de octubre Así que vayan para allá Para www.acuba.com corriendo Inscríbanse las personas que no son nuevas Es decir, las personas que se van a inscribir por primera vez en Cuba Que solamente van a pagar 17.79 Y hay una muy buena noticia Ya tienen una aplicación para Android Y la de iPhone ya viene en camino Si quieres Sí, espectacular Si quieres saber cómo bajar la aplicación Las personas que tienen Android pueden Entrar en Google Play O pueden ir a las redes sociales de Acuba Instagram, Facebook O en www.acuba.com Ahí está el link para que puedas descargar la aplicación Y aquí estamos los de iPhone Esperando la aplicación para bajarla ya Así que usted vaya para www.acuba.com Porque Acuba tiene la recarga más barata de todo el mercado Vamos a jugar Por favor Cuando yo diga buenas noches Díganme el nombre del actor cubano Que es el padre de Daniela Tapia Ok Chequen el chat Búsquenlo porque lo han puesto Ya tenemos el teléfono en pantalla 786409 Me lo quitaron Pero ya tenemos una llamada Ernesto, ¿tenemos llamada? Buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches Bienvenida Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches Hola, ¿me escuchas? Hola Yudi Hola Yudi, porfa, escúchame Solo por la llamada baja Si tienes el televisor encendido Si tienes algún teléfono encendido Sí, escucho Escucho ¿Me escuchas bien? Ok, ¿cuál es el nombre del actor cubano? El papá de Daniela Tapia Eduardo Tapia Uy... ¡No! Eduardo Tapia No Ponle la foto Ponle la foto No, pero es con E Ponle la foto Ponle la foto Ernesto Tapia ¡Sí! ¡Ernesto Tapia! ¡Sí! ¡Ernesto Tapia! ¡Ernesto Tapia! ¡Ernesto! Ahí está Ahí está Ese es el padre El actor cubano El padre de Daniela Tapia Que vamos a tener De invitada En nuestro show Eh... Yudi Bueno, pues Bienvenida ¿Sabes cómo es el juego de la ruleta? Sí, 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 lo conozco Ok, pues vamos a jugar Y muchísima suerte ¿Desde dónde nos llamas? De aquí Del norway Ah... De Miami Eso Estamos cerquita Estamos cerquita Yudi Mira, Yudi Ven para acá Para la casita de la cultura de M. Chester Yudi, cuéntame ¿A quién le vas a recargar en Cuba? A mi papá Eso, pues vamos para allá Y la recarga Seguro, seguro Va a ser tuya Vamos para allá Mucha suerte Ok, te salió a Cuba Que es un comodín Tú puedes escoger Eh... La categoría Historia, deporte, cine, música Eh... Animales, geografía, Cuba y sexo Música Ok, música la tengo yo Y dice así ¿En qué país nació Bob Marley? ¿En qué país nació, perdón? Bob Marley Jamaica Eso Eso, eso Vamos para la segunda pregunta Vamos para la segunda pregunta No, yo Por favor, ¿se están cantando? No, ahí sí ya No, no Yo lo tiro No, no Metiste pescado Y ahora sí ya Yo lo adecuo Lo que pasa es que lo tengo bien la música Yo lo tiro Yudi, vamos para tu segunda pregunta Mucha suerte Ok, otra vez te ha caído el comodín Así que escoge tú la categoría Animales, geografía, sexo, Cuba, historia Cuéntame, música Sexo ¿Cómo? Sexo Sexo Esta está dura Voy Dime, ¿qué tiempo dura un espermatozoide después de la eyaculación? Un aproximado, vaya Aproximado, ¿qué tiempo dura? Con cuidado, quiero decir Retosón, retosón Retosón ¿Cuántas horas dura después? Un aproximado No es poco Doce horas ¿Cuánto? Doce horas No Nooo De cuarenta y ocho a setenta y dos Eso, ok, eso, eso Eso Eso, eso Con Acuba siempre se gana 72 horas Así Increíble, 72 horas Yudi, quédate en línea para que tomen tus datos Para poderte hacer la recarga a tu papá, cortesía de Acuba Ah, gracias Ok, besitos y muchas gracias por estar conectada y gracias por el apoyo Gracias a ustedes Óyeme, vamos a hablar con mi hermana Ah, ok Estamos conectando con mi hermana Igual el tiempo está súper malo y el internet se pone un poco Complicado En La Habana está lloviendo mucho Sí, sí Mucho Sin embargo, hay muchas personas escribiendo desde Cuba Muchas personas, pero desde el interior, o sea, desde el oriente del país Porque en La Habana dicen que está cayendo Bueno, yo tengo, quería compartirles la noticia con ustedes Porque quería decirle a mi querido amigo Chicho Yo le quedé en enviar la máquina el fin de semana, la máquina de VX Power que él ganó el jueves Pero lamentablemente no pude enviarle la máquina de VX Power porque A mi papá lo ingresaron de urgencia por, digamos, una angina de pecho, como un pre-infarto, algo similar Está ingresado en terapia, incomunicado, hoy ya pude comunicarme con él Y lamentablemente no pude enviarle la máquina a Chicho, a Chicho Pérez Chicho lo siento, lamento, en cuanto pueda, no tuve, realmente, cuando tuve, me enteré de la noticia El domingo, que era que lo iba a hacer, después que salí de la revelación del sexo de su buen Ismael La verdad no pude, entonces, en esta semana te pongo lo de la máquina Pero hoy hablé con mi hijo, que era por lo que le decía, con mi papá, y me dicen que en La Habana estaba lloviendo muchísimo No sé si ya está ahí conectada Ya tenemos a mi hermana Es que dice mi hermana que se estaba escuchando con mucho ruido Es que la conexión realmente está súper mala ¿Está mala? Sí Ok, estamos llamando a mi mamá, a mi hermana otra vez Y es que la conexión está rara, ella me está diciendo que está escuchando con ruido Se está cortando también la conexión La conexión Los que se van incorporando, algunos que se han incorporado tarde, están preguntando por Roxana Señores, Roxana tuvo un problemita doméstico, cuando estaba saliendo para acá no va a poder estar con nosotros Porque está perfectamente bien, todo está bien, así que jueves estará por acá Ya muchas personas, pues están pidiendo la recuperación de tu papá Muchas personas te están deseando Gracias a las personas que están escribiendo Hoy yo hablé con él, y bueno, va a estar varios días en terapia Yo no sé exactamente cuándo estará en la casa, porque llevaba muchos días De hecho mi hijo me llamó corriendo, que él no quería ir al médico, pensaba que era como un dolor entre la espalda y el pecho Y yo le dije, no, pues tiene que ir corriendo para el hospital Fue al hospital el día, la semana anterior, creo que el miércoles, fue al hospital Fajardo Y al hospital Fajardo le dijeron que era un dolor muscular, que era un dolor entre la cervical y la columna vertebral Que por eso era la falta de aire, el mareo, ese decaimiento Y así regresó a la casa, regresó a la casa, continuó igual Y el fin de semana, él mismo, él solito, no pudo más el domingo Y se fue solo, me dijo mi hijo, que después le contó Que casi se desmaya, subiendo la loma de paseo, llegando al cardiovascular Subiendo por línea, por paseo, hasta 17 de línea Y que resulta que cuando llegó al cardiovascular No era ningún problema en la espalda, ni en la columna Cuando habían dicho que fui al hospital Fajardo Sino que era una angina de pecho Que no estaba bien No estaba bien Tuvieron que dejarlo ingresado Porque ya tiene tenis Bueno, tuvieron que dejarlo ingresado Y está tratando, pero está en terapia Gracias a todos por Nada, por su esfuerzo Bueno, gracias, gracias Tada, ahora sí Tada, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas? Tada, ¿nos escuchas? Tada, ¿nos escuchas? Parece que seguimos teniendo algún problemito con la conexión No solo nos escucha, yo no sé, parece que no nos está viendo tampoco, no sé Tada, ¿escuchas? La conexión parece que está fatal Sí, es que ha llovido todo el día Bueno, no vamos a poder tener a mi hermana en vivo hoy Porque ha llovido muchísimo Hay problemas con la conexión Ella no escucha, dice que escucha mucho ruido Se le cae la llamada Así que nada El Acuba con Taimí De esta noche es con Robertón Así que vamos a... Robertón Robertón, uno de los cantantes de Bambam Vamos a disfrutar De la entrevista Que le hizo mi hermana Taimí En Acuba con Taimí A Robertón Uno de los cantantes de Bambam Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo un cantante Además yo vi la entrevista, la disfruté muchísimo Se la recomiendo Porque él cuenta Él no era cantante originalmente Bueno, vamos a verla Está buena Vamos a verla Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más A Acuba con Taimí Yo como siempre les digo Estoy de lujo, siempre Soy una chica afortunada Y hoy estoy nada más y nada menos Que en la casa de Robertón El cantante de los Bambam Me hablo Robertón ¿Cómo estás? Como tú estás aquí De la cuarentena esta Pero todo bien Todo bien Con saludable Que es lo más importante Saludable ¿Cómo sabes? Un poco bonito de la entrevista Bueno, bonito siempre Bueno, bien Oye, gracias por recibirme en tu casa Somos vecinos Robertón y yo somos vecinos Vivimos como a dos cuadritas nada más Así que vienes a pie Cómoda En el barrio Oye, cuéntame una cosa Tu nombre es Roberto, por supuesto Roberto Hernández ASEA Uy Pero ¿De dónde es? Entonces, Roberto no se por qué leía a Roberto Porque como eres chiquitico ¡Ja, ja, ja! Roberto te vieron por el tamaño Eso me lo puso ese nombre, ¿no? Me lo puso... Ya que se me importalizó Que me quedó con por un metro Para el paso Pero él me lo hizo Cuando entré en la orquesta En el 95 No, güero, Roberto no es Robert Pues todo el mundo decía Robert, Robert, Robert Y yo me lo puso Y yo me lo puso Y yo me lo puso Porque Juanito también tenía eso, eh Si, es muy rico Hay una cosa que diría Hace poco ya hablamos de eso mismo porque Juanito predijo el día que iba a nacer mi hija María Fernanda. Desde noviembre, mi hija nació en abril, y me dijo, la niña, te acuerdas que él nació el 2 de agosto, y me dijo, el 2 de abril va a nacer. Y así fue. Todo lo que ha tocado, es un rey vidas, que todo lo que ha tocado ahí se convirtió en el que puso tu sobrenombre. Ah, Roberto, hace 25 años, dice Roberto, ya la gente sola. ¿Te iba a decir que tiempo llevas en Bambam? Eh, justamente, ahora, el 28 de septiembre, ¿no? 25 años. El 28 de septiembre, ¿no? El 28 de septiembre de 1995. De 1995, imagínense, o sea, tú eres, los Bambam es tu casa, tu familia, parte de tu vida, 25 años. Una vida y un pito más. Exacto, exacto, un cuarto de un siglo. Bueno, agradecido siempre, y gracias a Dios, a mantenerse de esta familia, y a ver, está en mi casa. ¿Antes, qué hacías? Bueno, antes, cuando era Roberto, Robert, ¿qué haces? Bueno, ahí, cuando era, el otro hombre que tenía antes era Guayacán, me decía la gente, yo estaba con Pachito Alonso, su quinequine, yo vivo de Pachito Alonso, y Juan me hace la propuesta, ¿no? Y paso, ¿no? Bueno, antes me decía, es Guayacán, duro es Pachito. Y estuve con Pachito como ocho años, y entré como percusionista, y después... ¿Esto es como percusionista? Yo soy percusionista de oficio, esto es lo que es lo que... ¿Tú estudiaste de percusión? Percusión. Cuéntame, cuéntame, ¿tú eres habanero? Habanero, todo por hacer. ¡Santeero frustrado! ¡Santeero frustrado! Eso sí nunca había oído. Porque yo, porque los santeeros, es como yo, cuando estaba con Pachito, ¿sabes que Pacho? Y de ahí en Santiago siempre estábamos los carnavales, siempre estábamos tocando por allá, y yo le cogí mucho cariño a Santiago. ¿Y dónde estudiaste percusión? Yo estudié en el Elemental en Guillermo Tomás. ¡Ay, Guillermo Tomás! Ya, después, ya la escuela, ya, hijo único, la cosa fuerte, había que buscar dinero, economía, y dejé la escuela. Y ya, seguí en el Pre, pero bueno, ya tocaban las congas, las rumbas, tocaban todas las fiestas que había por ahí, porque no podía construir una escuela, porque era mi mamá solita, por decirlo, entonces yo creía que, a mi lado hoy, teníamos que buscar la... Ya, ya, ahí. Pero, cosa de la vida, tuve un gran rol, entre la banda de músicos, ¿verdad? Estaba, hermano general, juntaba en el servicio, como una mentiria a dos. Y era así a Navey, la Navey Happy, y todo aquel entonces, de la banda de música, que estaba, hermano general. Y por allá pasaban muchos músicos, y era donde van los músicos, cuando partan el servicio, a las bandas de músicos. Ah, claro. Entonces, bueno, ahí conocí a muchos, muchos profesionales, y yo no me entiendo, y yo era músico, ¿me entiendes? Yo no había estudiado, no había, no había graduado, no había nada, no había hecho nada, pero tenía la actitud musical. Toda la actitud, y el talento. Y el talento, y el talento, bueno, el talento lo vi, pues, yo. Yo tenía algo, pero no lo todavía. Lo viste descubriendo. Y ahí empecé a fabricarlo, como digo yo, y a estudiar, fue fuerte, ¿no? Mucho, mucha ayuda a muchos músicos. Qué bueno. Y quiero, quiero, en esta entrevista, que soy el director de Compact Dance, Eduardo Cordo Barreyes, que fue el que me dio la mano cuando me lo necesitaba. Y yo siempre, en todas las entrevistas, le agradezco, porque si no fuera por él. Qué bonito, porque yo siempre pregunto, pues, qué, una cualidad de mi invitado, ¿no? Y ya tú mismo lo estás hablando, el agradecimiento. Yo creo que ser agradecido en la vida es una cualidad importante, pero además viene con un plus. Porque ser agradecido en la vida abre puertas, ¿sí? Y ventajas. Te abre puertas y ventajas invisibles, ¿no? ¿Cómo no? Porque ser agradecido, yo creo que te da más oportunidades. Eso se lo dejo a mi mamá, que me enseñó esos valores desde pequeño. Digamos que eso es un dos, o sea, un dos, no, una calidad tuya de ser, ¿se le ha agradecido? Yo soy agradecido siempre con todo tipo de personas, tanto en la música como en la vida ya diaria. Es importante. Pero nosotros pensamos que hay muchas cosas que la gente no ve, los artistas, nosotros que tenemos que, que somos humanos también, y ya siempre andamos en la calle y estamos resolviendo esto. Y hay muchos hermanos de toda la rama de la humanidad que, 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 que siempre están ahí, y nos apoyan, y siempre nos agradecemos. Es verdad, es verdad, una mano la para la otra y la dos a la cara. No, 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 y así, no porque seas artista, sino porque es buena persona, simplemente ser agradecido. La gente te dice, hombre, pero mira a este fulano. Es verdad. Que, oye, pues padre, yo pensé que tú eras más pesado, pensé que era más... Pero yo no creo que es el día ni que tú eres pesado, pero eso es buena gente. Porque la gente se lo dice en serio, se lo dice en serio. Bueno, te pones en el peto hasta que abres la boca y te conocen. Es para que hay mentiras. Mira, cuéntame, de las labores domésticas aquí en tu hogar, ¿qué se te da mejor? No, yo soy... O ninguna. Mira, yo soy fanático número uno a mi casa. A ver, estoy fanático número dos a las plantas. Se nota. Tiene una casa preciosa y llena de plantas. Me gusta, me gusta, me entretengo, me entretengo, me relaja también. Aparte, me doy vida, porque son seres vivientes también. Están blandas, son seres. Y me gusta, me gusta tener más o menos mi teniente, mi casa, alegre y única. ¡Alegre y única! Mira, dime, ¿tienes algún don? Además de ser el cantante, de músico y... O sea, ¿tienes algo más que no sea eso? Bueno, cocinar un poquito. Eres un buen cocinero. Me gusta. Sí, yo te digo, Roberto, me invito a almorzar. ¿Qué tú me harías como decir? Esto es lo que mejor me queda a mí. Bueno, debido a la situación actual, podemos improvisar y de un plato podemos sacar otro, pero bueno, lo que tú quieras hacer, arroz frito, para hacer de las camponadas. ¿Talbonadas? Para hacer de las camponadas. No, porque hacer de las camponadas tiene su cosa. No, es lo más lindo. Pero bueno, lo que más o menos nos ajustamos. No sé que sea un better chef. Pero te queda bien. Te queda bien. Humildeme. Te telepones a la cocina, digamos. Sí, me gusta. A algunos platos. Me gusta la cocina. Mira, ¿crees en la suerte? Sí, llego en la suerte. En mi caso particular, hablo siempre en mi parte, en mi caso particular. Y creo que no se han venido a los criterios de las personas. La suerte existe. A mí se me ha puesto el manifiesto. De hecho, yo tuve suerte. He tenido demasiada suerte en la vida. Yo con la que tengo, yo no puedo morir mañana. Porque bueno... Sa, sa, sa. Como hacemos nosotros. Sa, no puedo morir mañana. Entonces, eso es un dicho de que nosotros nos jugamos. Pero hablando en serio, yo he tenido suerte en mi caso particular de la vida. De hecho, siempre soñé con ser músico. Y tuve la suerte de ser músico. De ser músico, ¿no? Y si te fue presentando todo... Después tuve... Quería la orquesta de chiquito que me gustaba a mí. Me gustaban muchas orquestas. Me gustaba. Yo canto. Bueno, más o menos. He aprendido a estar un poquito cantando. Porque el Dalai va a estar siempre consciente. Pero yo, cada... A mí, fíjate esto. La persona que influyó en mí para cantar, que ya no tanto nosotros, se llama Pacho Alonso. Ah, el maestro. Yo con mi mamá tenía todos los discos. Y a mí ese disco, Imágenes, fue que me daba curiosidad. Con el Pintacín, con el Pintacín. Y por ahí empecé yo, pero nunca cantando. Yo me gustan los ritmos, el pilón, el pacato, esas cosas. Y poco a poco me fui aprendiendo, como que no hice las cosas, la manera de cantar de Pacho. Y la más grande, que me gustaba. Y qué suerte. Que pertenecí ocho años a la orquesta de Pacho Alonso. Qué suerte. Y qué suerte que llevas 25 años de marcado. Y yo la suerte, ya yo lo que te digo, que a veces la suerte se pasa. Exacto. Quien iba a decirme a mí que la orquesta que me gustaba ya mi cultura era lo bombán, que yo era justo a los 15. Que no se creerá, o que cuando llegué a los casinos. El arroje de casino, esas cosas. Yo era, me gustaba mucho el baile. Y entonces, los bombán eran mis que estar, porque me daba la energía, lo que yo quería para la vida. Y empezó a gustarme lo más, lo más, lo más que era adicto a los bombán. Y entonces, qué suerte. Y yo, yo, aquí un día, los bombán, ¿ustedes? y que la vida a los 30 años me toca la puerta o la suerte también avanza que bonito, que bonito solamente prepararse por supuesto porque la suerte hay que aprovecharla pero si se está preparado mucho mejor así que la suerte exactamente y pasó a ser Robertón el de los bambanos o sea con apellido de la noche a la mañana mira ahorita dice así me dijiste me puedo morir y dice sa 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 yo soy supersticioso tú eres supersticioso no, no, si yo lo respeto y creo todo, todo el changoto lo ve este mundo ay que bonito no soy fanático adentrado en eso pero tengo mis tu capadera tu cosita si aquí está preparado mira y tiene que hacer otras cosas además de estar con Bambano se ha grabado o estás en algo si yo tenía muchas colaboraciones de muchos artistas ya casi ya he perdido la cuenta ya en cuanto a colaboración se refiere si y actualmente yo hice una producción hace unos años unos 4 o 5 años atrás que es un disco que tengo añejando ¿no? como que hice con un buen jamón con un buen vino exacto lo tengo en la boteca es un disco que hice con la producción de Arobesto González Jr. ay el dado el dado tenemos una buena propuesta tengo varios artistas muy importantes muy queridos tengo a Pancho Serpe tengo a Pablo Melanés tengo a Fran Fernández estás de lujo cariño tengo una una joyita musical que la tengo para para ver si este año después que salgamos de esta desgracia vamos a ver si le damos curso le damos camión donde tienen una primicia ya saben que Roberto nos va a traer que tienen el horno ahí cocinando un pastelito muy apaticoso siempre va a maniado pero un disco que tiene algo tiene su balada tiene su bolero tiene sus canciones su arroz es otro es otro Roberto es prima pero con tostones con sancita con sancita Roberto mira dime que sería para ti un día perfecto un día perfecto un día perfecto hacer tal cosa me diría tanta felicidad que sería mi día perfecto un día perfecto un día que tú se levantes te voy a hacer dos opciones te voy a hacer dos tres que un día me levantes y salte así y un día se acabó la pandemia ese es el día perfecto y ya el mundo por la calle con una moneda y el mundo en comba y rumba y se formó y la otra cosa que nunca acepta la música sería el día perfecto que la música se aprime pero sobre todo mucha salud que lindo que rico que rico que era teniendo salud no te venías nunca actuando chicas tú sabes que yo vengo de conjunto artístico mi director artístico fui de mi director artístico que tenía como que dar no clase pero una como media preparación y teníamos que hacer muchas cosas para el caso de mi instituto ay el maestro y el maestro que tú estabas rodeado de maestros y entonces he coqueteado con el teatro con el teatro en ese tiempo estaba cesarelo estaba metipuloso estaba también ha sido un privilegiado porque mira con quién cuando actuó breña entonces la gente estaba de conjunto y a veces hacían cosas en la sala universal si claro y el teatro en la CTC hacían muchas cosas que interactuó a los que está con las cosas en la vida que era divertido junto que era muy y la primera persona que me dio a cantar que cantaba una obra musical fue un tito mira eso no me acuerdo de nombrar pero hace mucho tiempo increíble si ha pasado mucho tiempo pero de las palabras de las poses y ahora con el de afragma de la verdad no 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 es muy difícil pero me encanta me encanta me pueden invitar para algún personaje de aquí ya lo saben me gusta eso en toda la historia estoy haciendo la competencia a Daniel si a Daniel se me fue a Daniel se tomaba porque estaba que yo lo tocó porque ese me gusta me gusta de pronto quien sabe a Daniel y tú como se llama compartiendo escenarios nadie sabe los directores aquí tienen un actor que ya lo hizo por favor por favor sería un sueño cumplido que te gustaría más cine novela televisión teatro teatro cualquier cosa teatro teatro me gustaría todos los días las novelas anda novela o una serie lo que quiere salir en televisión para actuar porque ya sale en televisión en todos los musicales para más y para más de la película sale para no ganar nunca por lo cual es una serie por lo cual es una novela o una cosa una aventura de la película de la película de la película ay mi madre Roberto gracias por recibirme en tu casa con tu esposa tan bella que es una mujer preciosa con su madre también preciosa y muchísimas gracias despídale de los amigos que nos están viendo por las redes por esto bueno más de todo darle un alozo personal la red mía Maril está haciendo gracias está haciendo una cosa muy bonita y más en estos tiempos quiero agradecerle la verdad que tengo un corazón ay hermano mío su visita se haga aquí yo de la formación y la pasamos bien muchas gracias a todos los amigos a toda la gente que está mirando este programa que estamos siguiendo que hay muchas sorpresas muchas cosas bonitas hasta en mí se me juega el acto y de verdad a su mamá que la quiero mucho así con eso cariño ya te comentaba que mi mamá es fanática de sus abuelos sí así me recibieron hablando de mis abuelos es que su mamá tiene el 92 92 tiene que tiene a la vez la gente que la conoce se cayó la llave y se agachó a recogerla o sea el 92 que ni no mi mamá es fanática de más mexicanos su abuelo fue la que le buscaron entonces es una familia impresionante todos sabemos eso y nada para mí me dio el apoyo otra suerte más de la vida quien me iba a decir a mí que Taimí no se la entrevista en mi casa en el portal de su casa además yo de entrevistadora saco en medio que entrevistaba pero de verdad muchas gracias a todos y de verdad que nada unión unión y mucha salud para todos que Dios me lo bendiga Taimí sigue para adelante así es esta fue A Cuba con Taimí con Robertón y recuerden que esto no tiene nombre jamás ahí no más chao familia wow espectacular Taim como siempre ¿verdad? de Robertón no Robertón fantástico fantástico yo busqué la imagen de Robertón en lo que vi era fíjate que yo estuve llamar a la maca y preguntarle ¿ese Robertón? era Raquillo era era peso pluma era Robertico era Robertico bueno además quiero aprovechar para este momentito porque ya vamos con los invitados las invitadas de lujo de esta noche en la casita de altura de Huesche este fue ¿eh? ya están aquí en la sala porque está cayendo un palo de agua caballero que ustedes no se pueden imaginar y entonces llegaron entraron ya están sentaditas acá pero quiero antes agradecerles un segundo a todas las personas que están siguiendo en el chat preocupándose y deseándole deseándole pronta recuperación a mi papá les agradezco a todos tanto a las personas por Youtube que están por Facebook a todas las personas que están deseándole y están poniendo la salud de mi papá muchas gracias les agradezco y les agradezco infinitamente y yo tengo la fe de que pronto va a estar bien que le pondrán un tratamiento y que saldrá bien él me dijo una cosa que me activa el alma me dijo mucho compadre pensé que me iba y no iba a conocer al vikingo él le dice vikingo a mi niño y eso me no le puedo decir lo que me dijo me rato bueno voy a servirle una copita de vino con esta riquísima botella de vino que nos regaló Iliana la dueña de las velas de Franz Light nos hizo este regalito para que hoy la compartiéramos con nuestros invitados entonces he abierto la botella no es que te quiero contar una curiosidad sobre este sobre este vino que se llama 19 crímenes entonces en la botella cada una sale un criminal diferente pero tú te vas a una aplicación y escaneas el criminal y tú ves la aplicación esta imagen pero no empiezas a hablar y te conectas pero ahorita hace todo el crimen por eso es la botella de esta hoy porque hoy Daniela Tapia nos va a contar todas las historias de crimen el que es por eso es la botella de hoy con su copita de vino para la estelarísima Daniela Tapia que está bienvenida buenas noches Anixia eres parte de la familia no te puse no le puse una copita de vino con permiso no le puse una copita de vino Anixia porque Anixia no toma bebidas alcohólicas entonces ya tiene su copita de agua lista pero no crean que es por no fue falta de educación sino que ya tiene su copita de agua además Anixia es de la casa Anixia llega aquí abre el refrigerador agarra el hielo y todo eso Anixia es de la casa bienvenidas y hoy le tendríamos una trampa a Daniela y le tendremos me senté aquí yo quiero saber quién es usted porque la amiga me acasó y además Daniela vino vestida de blanco para que los ángeles la vean pura yo no sabía eso le estaba diciendo ahora a María Carla que yo estaba todo el día grabando y estaba en el estudio en el estudio puede llegar un tornado pero no se entera y yo me había llevado a las 4 de la mañana y cuando salgo me empiezo a ensuciar los tenis que también son blancos la eso del pantalón y el día que yo me metí de blanco pero por algo fue por algo fue por algo fue mira así mismo en plan tiene alguna conexión más de la purificación yo estoy en ese proceso ah bueno por algo será sí bueno vamos a estar un ratito muy cortico con con los ángeles bueno los ángeles ya están aquí con nosotros ellos siempre están aquí con nosotros siempre están ahí con nosotros pero vamos a estar dándole un un toque a nuestra invitada a Daniela por supuesto pero hay muchas personas ahora en el chat Anixia antes de entrar en esta conversación en esta tertulia Maca que va a ser muy apasionada esta noche porque tenemos tenemos con Daniela así que compartan compartan pero las personas en el chat ya están pidiendo que Anixia les dé sus consejos a través de los ángeles a través de las cartas muchísimo gusto y vamos a hacer un pequeño aparte para puede escoger youtube porfa yo tengo facebook bueno que están diciendo por acá así que primero que nada yo quiero darle las gracias a todas las personas que se han comunicado conmigo por medio del show de ustedes muy lindos los comentarios muy lindos los comentarios del programa también que les encanta que es muy ameno que es refrescante y me encantó me deleito muchísimo escucharlo yo sé el esfuerzo que ustedes hacen para hacer este programa y para transmitirlo y más cuando lo estás haciendo con casas con un bebé recién nacido etcétera así que gracias a todos ustedes y de verdad hasta cierta manera me siento honrada de estar aquí y ser parte del equipo con ustedes gracias gracias Anixia tú vienes acá y le pones una paz a esta locura que es necesaria porque nosotros estábamos en la casita de la cultura de Westchester entra un amigo sale otro tiene una descarga se formó el Ferde se tomó un traguito por acá se le viró se le viraron hielo en el piso y Anixia viene con su paz con su paz y todo el mundo como que ah si Ferde dale una demostración a Daniela y sirve una con hielo se siente el ruido mira en lo que Ferde sirve hielo quiero leer Terebo me dice gracias Anixia en un programa me leyó las cartas y todo fue oye 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 ahí oye ahí no se pasa en el medio pero poncha lo poncha lo teniste y yo veo pero te vamos a decir que Anixia mi amistia es el mismo nuestro el queridísimo productor su máxima ciencia es oye natural todo lo natural en la casa no pasa nada todo bien entonces cuando yo vengo aquí a poner el hielo en nuestra cámara y él está ahí atrás y se siente el ruido ¿quién coño está haciendo ese ruido? y tú calma le dices soy natural pero viste esa es la descarga de la química mira está leyendo a Tere Gómez diciendo que todo fue tal y como dijo saludos a todos gracias a Tere gracias ya tengo muchísimas personas que quieren así que voy a empezar con la primera persona que puso su nombre Agnalia Rodríguez noviembre 6 de 1988 escorpiona mira una de las cosas que te están diciendo los ángeles es que tienes que meditar mucho las situaciones que están en este momento y lo más importante cuando te mires en un espejo cuando te sientes un poco baja de energía vas a estar diciéndote yo soy fe y gratitud ¿por qué? porque cuando somos fe y gratitud mantenemos nuestro ánimo nuestra autoestima alta recordándonos que absolutamente nada ni nadie nos puede invadir nuestro espacio esto lo está hablando el ángel precisamente Gabriel que es el ángel de agua que es el ángel de la purificación de la redención del mensaje escucho siente los mensajes que dan por medio de la respiración y por qué digo respiración la meditación básica es la respiración donde vas a inspirar profundamente y vas a exhalar con toda la fuerza y dejar que toda aquella carga emocional todo aquello que te preocupe se vaya en esa exhalación ok Ferde ¿tienes a alguien en YouTube? si Neybet Linares septiembre septiembre 20 1988 ¿para la gente del 88? si te habla en este momento que recuerda que la vida es un gran milagro y que hay un milagro en camino hay algo que tú has pedido y ese milagro lo tienes ahí tienes que observar te cuenta a veces que nos mandan las señales las indicaciones y no le hacemos caso nos pensamos que no es así así que este es el momento y te da esta frase para que la hagas y esto te lo dice el arcángel Rafael que es el ángel de la sabiduría es yo soy sabiduría y comprensión yo soy sabiduría y comprensión esto es lo que te están diciendo los ángeles y es importante porque precisamente este sábado el día 24 es el día del arcángel Rafael así que a todas las personas que nos están mirando en este momento les pido que cuando hablen con el arcángel Rafael les piden número uno por su salud le pueden pedir por el amor por esa pareja que ustedes desean en su vida que camina a su lado no hacia elante o hacia atrás ya que no solamente es el médico divino de Dios sino también nos ayuda a escoger a esa persona especial en nuestras vidas también se le pide para el trabajo para las personas que nos deben dinero en todas estas situaciones es un momento para entregar pero sobre todo es la sanción del alma no solamente para nosotros sino para todo el planeta tierra y más con estas no vamos a pedir solamente por nuestra salud pidamos por la salud de las personas que no conocemos por nuestros amigos nuestros familiares nuestros enemigos y por qué digo enemigos porque ahí estamos logrando el perdón y dejando fluir las energías ok tengo Facebook Leidita Fuentes 4 de noviembre de 1982 el día del cumpleaños de mi mamá wow pero como están los ochenteros y las escorpiones mucha gente joven yo soy el 77 así que seguimos cuando sea mi turno el nombre nuevo me dijiste Leidita Fuentes Leidita te está hablando que mantengas esas ideas e inspiraciones que te vengan muy alerta porque ellos te van a dar el propósito de lo que quieres cambiar y más que estas 45 días antes de tu cumpleaños un tiempo exacto para hacer cierres de ciclos cierres de situaciones pero te dice que aparte de ello digas yo soy calma y paz interior y esto también te lo dice el arcángel Gabriel cuando mantenemos esa calma y esa paz interior todo lo que nosotros queremos hacer lo podemos lograr las cosas no es a veces cuando las queremos de inmediato sino cuando llega el momento preciso ni un minuto antes ni un minuto después así que ese es mi consejo para ti yo tengo acá discúlpame porque de Facebook también para luego ir a YouTube porque es un amigo nuestro no quiero pasarlo Rafael Laera Felito Laera 3 de mayo de 1961 escribe un beso grande para Felo Felito Laera 3 de mayo de 1961 Tauro muy bien Felito te está diciendo de que tienes que tener serenidad calma paz interna que tomes la vida en humor y juego y digas yo soy humor y juego la vida no la podemos tomar tan seria tenemos todos los problemas del mundo tenemos todas las preocupaciones del mundo pero hay veces que nos tenemos que reír de la vida de las cosas que nos suceden que me tropecé y me caí y no sé porque ríete de ello porque de eso se basa está llena de matices de colores no es un blanco y negro así que en este momento tómalo de esa manera te voy a repetir yo soy humor y juego y a la misma vez ten la serenidad para las cosas y los cambios que vienen en tu vida tengo una persona una muchacha se llama Yailin Zamora que me dice porfa nunca tengo suerte para que me escoban y por lo que veo estuvo de cumpleaños ayer porque nació el 19 del mes 10 del 85 ¡Claro! ¡Wooow! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! Tuviste de suerte hoy te escogimos y muchísimas felicidades para ti porque sé que estuviste de cumpleaños ayer Yailin Zamora 19 mes 10 del 85 ¡Felicidades! Y mira que mensaje más lindo y más para tu cumpleaños Número uno te dice es que digas como afirmación yo soy limpieza y renovación Hablamos que el alcance del Gabriel es purificación es el que te está saliendo pero te está recordando que debes de aprobarte a ti misma para los cambios que vienen en tu vida hasta que tú no hagas esa parte lo demás no se va a dar ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos demasiado duro con nuestro sentimiento con lo que debemos hacer así que suavice un poco apruebate analízate y deja fluir bien chévere vamos ahora a hacer una pausa una pausita en el intercambio con los amigos que están conectados del chat tanto de YouTube como Facebook porque tenemos acá en la casa a nuestra queridísima Daniela Tapia y yo creo a Nixia y a mi mamá también Daniela tiene C en lo que leí en las cartas yo me devoré esto Daniela tiene C caballero hace falta poner la botella al lado por favor pero sé de guay afirma que Rosana estuviera pero Rosana sí ve la culpa está rico no es que tuvo un pequeño liqueo y no se dieron va soltando los nervios ahí con el vinito Anixia para entrar con con nuestra invitada para poner ya el ambiente un poquito más digamos poner Los Ángeles más acá más acá a nivel de la sala más cerquita y aprovechando esa combinación blanca que tiene Daniela esta noche tan bonita ¿por qué no no vemos Los Ángeles que le hacemos una mirada a la ley un poquito más extenso y además es súper especial para mí porque yo normalmente yo no soy de ir un babalá o de ir a darme las cartas o de ir yo no hago eso nunca o sea que esto que estoy haciendo es como digamos que la primera vez no es la primera vez pero es como que no lo hago hace mil años me acuerdo que la última vez iba por La Habana caminando y esas que se ponen así en La Habana vieja me dijo ven niña ven que te voy a decir algo pero es más comercial más de negocio pero así como es como hace mucho tiempo no lo hago entonces estoy como muy nervioso y toda la vida bueno mira vamos a hacer esta que vas a escoger dos cartas vas a escoger esta primera que es el mensaje que el ángel que está contigo en este momento te va a dar las dos primeras una vas a escoger una primera y en esta vas a escoger el ángel que te está entregando un Amazon voy a escoger la primera que es de la primera una segunda otra 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 una primero te está diciendo y está hablando Gabriel en este momento como habíamos hablado hoy está Gabriel hablando pero a fuerza y es súper cómico porque a mí me iban a poner Gabriela de nombre, o el ángel Gabriel y después mi mamá dijo, no, mejor Daniela de verdad, esta historia es real que bello, pues mira te dice en este momento soy el ángel que desciende cuando estás curando todas las heridas del pasado respira por fin estás libre y vuelas hacia algo realmente nuevo el cielo te da fuerza mi madre Angélica me pega muchísimo vamos a empezar con esa parte ahora, sacando las tres cartas que me distes te dice que estás llena de bendiciones en este momento y en este punto de tu vida Daniela, en este momento está muy lindo o sea, tiene un aura espectacular limpia limpia si tienes que sanar heridas del pasado cosas que a lo mejor te han molestado saber perdonar y hacerlo de corazón no dejar que las cosas te molesten y más que estamos terminando el 2020 y que ha sido un año tan yo nunca me he quejado del 2020 realmente para mí ha sido un año que me ha enseñado tantas cosas la cuarentena fue muy dura estuve mucho tiempo sin trabajo estuve, digamos, tratando de trabajar muchas cosas de mi pasado de mi niñez y todo se me vino en estos meses o sea, hace 15 días tengo trabajo hace 15 días me mudé hace 15 días todo es una luz diferente o sea, hace 15 días un mes pero realmente el 2020 digamos, en mis 33 años de vida ha sido un año que me ha hecho tocar un poquito de fondo para trabajar un poco el ego que de cierto modo llega un momento de la vida que tienes que frenar y entenderlo y suavizar porque si no, no vas para ningún lado y este fue ese año, ¿sabes? de reflexionar de agradecer tantas cosas que he podido tener en la vida y que a veces como cuando las tienes te parecen normal entonces solo hace falta que te lo quiten para que digas wow, lo que yo tenía era grande entonces este ha sido un año realmente que yo le agradezco al COVID realmente que me haya encerrado analizar de repente también tuve una que otra terapia coach y ha sido muy entonces me encanta que me digas eso que vienen cosas buenas porque llega el momento que uno se siente que tiene un poco de herramientas para avanzar a otro nivel a otro lo importante es que ha hecho esa perspectiva hacia ti misma que ha buscado ayuda y lo más lindo de todo es que el COVID no ha venido solamente por una pandemia para todo el mundo todo lo contrario el COVID ha venido para hacer reflexionar para hacer poner una pauta si, nos hemos ocupado más de la familia hemos hecho expresiones mira lo que contaba Daniela exacto es ir un poco las crisis son necesarias porque nos hacen replantearnos nos educan nos hacen reinventarnos replantearnos como decía Daniela o sea este año para ella ha sido un año de madurez se han dado cuenta de cosas que estaban haciendo mal yo también he tenido por ejemplo mis introspecciones y he descubierto cosas y este año ha ayudado precisamente lo catastrófico del año como yo decía lo de mi papá hace casi un año no veo a mi papá mi papá está enfermo valorar más a la familia en fin cosas así que a mi me pasó una cosa además de lo familiar y era que yo antes de la cuarentena estaba viajando mucho porque estaba creando contenido de viaje entonces para mi era normal viajar estar en un hotel lindo estar en muchas cosas así viajando aviones y cuando me encierro o sea imagínate estar viajando además y a mi me gusta mucho el viaje natural como la montaña cosas así y de repente estuve tres meses encerrada porque yo vivía con mi abuela y para mi lo más importante era cuidarla y protegerla a ella entonces cuidaba mucho salir de verdad yo si estuve encerrada tres meses iba al mercado casi con un disfraz para no pegarle a ella nada en fin era lo más importante y de repente valoras la libertad o sea ya ni siquiera es el trabajo el dinero la ropa los viajes la libertad de salir cuando yo empecé a salir ya al patio yo vivía frente de un lado y yo decía Dios mío como a veces lo básico que está aquí al lado nosotros no lo quieres porque quieres más siempre quieres viajar quieres ir a no sé dónde quieres ir a París quieres un carro nuevo y cuando te quitan de repente todo el simple hecho de estirarte que yo veía ya las paredes de mi casa que se movían ¿sabes? era como que hay que bajar un poco para volver a para para volver a 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 para ser como digo yo a lo cualidad a lo básico a darte cuenta a poder apreciar ese lago que a lo mejor lo tenías pero ni lo veías porque el travesalía es que a veces las cosas más importantes están frente a uno que uno se las ve hay una película muy buena que se llama Moneyball con Brad Pitt y hay una escena en la película donde uno de los el gordito le pone le muestra una imagen sobre algo que es como la tesis de la película que le dice lo más importante a veces lo tenemos frente a nosotros pero como nosotros no estamos acostumbrados a mirarlo no le prestamos atención y no sabemos que es lo más importante si es que miramos pero seguimos de largo exacto hay que leer la carta de Steve Jobs de Dijéndose de la película lo tengo todo en el mundo y de quién estamos hablando de Steve Jobs o sea a mí lo que lo tenía es absolutamente todo de todo exacto la carta es de una visceralidad no sabes de una uff oye en ese momento puedes tener hasta millones de dólares pero piensas en la salud de tu abuela que no me importa nada me importa cosas así de verdad que volver a las cosas bonitas que suena crichezudo uno ay volver a ser no pero es real que vivimos es que estamos regresando a las raíces a las familias a lo digamos a lo de verdad mira yo tenía el patiecito afuera de mi casa tenía un patio yo nunca había salido a tomarme el café a ese patio porque estaba corriendo que si la grabación que si querer más que si querer salir que si querer viajar y yo cuando empecé a salir ya al patiecito que sea yo decía que rico este patiecito que tengo puse unas lucecitas empecé a decorar el patiecito me compré una piscinita inflable y de repente yo decía que simple necesitamos una cosa tan fuerte para darnos cuenta que con pequeñas podemos ser felices es que somos millonarios en nuestra vida se nos ha dado la oportunidad de ser millonarios con mínimo es preferible ser millonario de espíritu que tener tanto billete entonces para ¿qué yo quiero que no lo muere? ¡ayuda! ¡ayuda! ¡bueno! tenemos gente con muchos billetes que están podridos de acá y de acá vacíos ¿cuántos suicidios en Hollywood? nada se suicidó se suicidó Robin Williams se han suicidado tantos artistas en Suiza es el nivel de vida uno de los niveles de vida más alto del mundo y uno de los niveles de suicidio más alto del mundo tú dices por eso el espíritu es muy importante y gracias Anixia por ponerle esa parte espiritual a la casa más adelante vamos a seguir conversando un poquito más y vamos a volver a conectarnos con el chat así que no se desesperen se estaba poniendo toda la información de Anixia para todas las personas que quieran llamar a Anixia contactarla en privado ahí tienen toda la información tienen su número tienen la página web y las redes sociales donde contactarlo lo único es que no lo hagan estando en el programa porque el otro día era la una de la mañana entonces me estaban llamando no voy a contestar esta hora la otra mañana al otro día los años duermen descansate de vez cuando no siempre pero descansate de vez cuando oye permiso cuando yo hablé de que es preferible ser millonario de espíritu y no de billete no tiene nada que ver con los pantalones rotos eso es un nuevo estilo esto es un swing esto es un swing Dani comenzamos vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poquito de ti ok cuéntame donde naciste en La Habana ¿qué parte? nací en el González Coro bueno tiene dos entradas pues 19 y por 21 entre 4 y 6 es despedado y además mi casa es enfrente la casa donde nací de mi familia yo creo que una vez fui allá claro ahí se hicieron muchas fiestas entre 4 y 6 claro mis padres siempre hicieron muchas fiestas ahí después yo también yo fui una vez allí con tu padre con Ernesto yo creo que a todos la vez fui también sí fe es de obvio claro muchas veces yo creo que una vez fui allá con Carlitos Mazola sí sí ahí creo que estuvimos allí porque Carlitos vivía cerca también allí sí bueno en esa casa se hicieron muchas fiestas de películas de festival de cine de no sé qué siempre porque el apartamento de mi mamá y mi papá era muy chiquito y mi tía abuela tenía el cazón al doblar entonces todas las fiestas de todos los festivales de cine de todas las series de todo era ahí Dani cuéntame tú bueno naces en La Habana pero te vas a Colombia siendo muy niña sí mi papá tuvo un contrato en Colombia y yo tenía 5 años cuando llegué a vivir a Cali primero viví en Cali y después viví en Bogotá muchos años yo haciendo cuentas esta vez de la vida he vivido más años en Colombia que en Cuba lo que pasa es que obviamente tengo familia cubana y todo el tiempo he comido refrijoles no he comido de vez en cuando bandeja paisa pero normalmente refrijoles y en esa en esa primera etapa en Colombia te fuiste a los 5 años y estuviste hasta qué edad estuve de los 5 a los 12 más o menos y ahí pues directo regresaste volví a Cuba de ahí estuve a los 16 no mentira cuando tenía como 14 mi papá tuvo una temporada que estuvo un año de nuevo en Cali volví después a los 16 estuve unos meses me devolví a Cuba y ya como tenía 18 para 19 ya me fui completo ya yo como sabes como independiente que quería trabajar y de cierto modo se dio un poco los pasos de mi papá que había podido actuar en Colombia y mi mamá realmente todo el mérito ahí es mi mamá que todo el tiempo me dijo el país que tú vas a triunfar es Colombia el país tú es Colombia vamos a hacer taboguitos de novela en Colombia mi mamá estaba ahí atrás de mí todo el tiempo y nada llegamos a Colombia cuando yo tenía así iba a pasar ya para los 19 y de ahí vivía hasta ahora que vine el año pasado yo hace dos años aquí a Miami a hacer Betty New York pero todo el tiempo ese vivía en Colombia una pregunta porque tú hablas de tu papá y tu papá hace rato pusimos una foto de Ernesto Tapia pero para que las personas ubiquen y quien mejor que tú te puedas ubicar ¿quién es tu papá? ese ¿y cómo viene el tema de la actuación? mi papá es Ernesto Tapia es un actor creo que él hizo creo no él hizo una película que se llamó Fresh Chocolate no 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 Papeles Secundarios ay Dios mío Papeles Secundarios me confendi a piche con mi papá Papeles Secundarios Papeles Secundarios es el vino es el vino no no es el vino es el vino es el vino es el vino no, pero en Choclata es donde me hago las uñas Papeles Secundarios mi papá tuvo él ganó el premio fue muy famoso ahí porque tuvo un se encueró y eso fue muy exitoso me contó mi papá yo era chiquita además Tapia es espectacularmente bello bueno es un tipo muy bello pero te digo ese es el arroz pero todo el mundo todo el mundo me dice eso todo el mundo me dice ahorita una fortuna que todo el mundo me diga tu mamá era la mujer más linda de La Habana y todo el mundo me dice tu papá era el hombre más bello del mundo y yo como ay eso es como me veo porque todo el día y me dice nada todo el mundo es que tu papá y tu mamá eran tan bellos después mi papá hizo varias novelas fue Colombia volvió a Cuba mi papá hizo una serie di y noche era el teniente Mayito y creo que mucha gente lo recuerda eso se llamaba un hombre de San Leoporto exacto eso y él era el comandante una cosa así en fin no no de la policía el comandante era uno de la policía que decía la ley de la fotografía del papá él era el protagonista él era el mayor de la policía el rango mayor de la policía y el comandante es como de los militares no el mayor es de los policías no no el comandante es uno que ya no está por suerte ya no está bueno el caso es que creo que por eso la gente lo recuerda mucho porque esa serie como que le iba muy bien y nada ha sido de cierto modo yo siento que yo siempre seguí un poco los pasos de él siempre desde chiquita estaba sabes como en los ensayos de teatro cuando mi mamá cuando mi papá estaba ensayando después en Colombia en el set de las novelas la gente siempre me pregunta como que bueno y como tú empezaste en la actuación y yo le digo o sea realmente a trabajar obviamente ya más grande pero siempre estaba con mi papá en las grabaciones de rayos de las películas de todo entonces esa fue como de cierto modo mi crianza la manera que que me crié entre artistas mira Fes de Camp es parte de mi crianza estuvo ahí mucho tiempo ahorita lo estaba comentando porque estaba comentando que casi todos los actores o sea actores y actrices que han pasado por acá son personas con las que yo he trabajado y estaba comentando mira con Daniela no he trabajado sin embargo la conocí siendo una bebé prácticamente y la vi crecer porque su papá es un un gran amigo sangre como me dice todo el mundo si mi sangre Dani mi gran amigo nosotros estuvimos también en El Galonzo en el grupo de teatro que tiempo tú estuviste en El Galonzo a ver yo estuve a mi no se me olvida que yo empecé a los 13 cuando yo llegué a Cuba en esta parte que llegué a los 12 años pasó un año y ya yo estaba yo ya me he actuado yo iba a la escuela a la primaria no sé y ya yo actuaba sola y mi mamá me dijo a esta niña hay que buscarle algo para que aprenda porque no estaba viendo loco y entonces me metieron con Humberto Rodríguez en El Galonzo y ahí estuve un tiempo o sea siempre que yo esas veces que les conté que iba a Colombia y volvía siempre que volvía volvía al grupo y era mi obsesión a mi no me importaba nada en la vida ni la escuela nada era el grupo preguntar a Mari que nosotros éramos de la misma época y Humberto realmente yo les voy a contar una anécdota súper cómica cuando yo llegué a Colombia mi mamá de repente tuvo una estrategia que yo tenía que decir que yo había estudiado en la ENA y yo me acuerdo que yo llegué a Colombia y decía a la gente no es que yo estudié en la ENA y yo me pregunté si alguien me conoce dile que tú estudiaste en la ENA y yo pero yo estudié en la ENA si fue con el primer año hasta que un día me encontré no se me olvida nunca si Lilo Vilaplana o alguien está viendo esto saben que fue porque fue en la casa de Lilo me encuentro una chica que había estudiado en el año que yo decía que había estudiado y me dice ella pero Daniela yo no te conozco y yo estudié en la ENA hace años debe de todo el mundo porque él hacía unas comidas y todo el mundo iba y yo hace tanta pena que yo llego llorando a mi casa y le dije a mi mamá a mí no me digas que yo estudié en la ENA porque ella no estudié en la ENA yo estudié con un Bento Rodríguez y a partir de ahí cambié todo mi currículo porque sabes cuando llegas y de repente yo ya tenía experiencia sino de un teatro Mateo y yo estaba casteando para ya personajes de televisión importantes y yo tenía que ahí meter mi mentirilla pero eso me costó sabes demasiada pena y a partir de ahí siempre digo que es Humberto y lo quiero repetir ahora porque me siento muy orgullosa realmente de lo que él me enseñó todo lo que yo sé de actuación que puede ser así o así me lo enseñó él y me siento realmente muy agradecida con el trabajo que hace Humberto que hizo conmigo y que ha hecho con muchísimos actores porque digamos que en Cuba una época si tú no estudiabas en la ENA tú te sentías mal tú te sentías que tú eras mal ator si tú no eras actor que se había graduado de la ENA o de Lisa tú eras como no podías trabajar no eras bien visto o respetado y la verdad es que muchas personas que han logrado vivir de este arte salieron de Lor Galonzo salieron de Lor Galonzo entonces nada lo de la ENA fue solo un año de mi vida quiero decirte me imagino que muchas personas en el chat también están escribiendo pensando lo mismo yo particularmente ahora es el vino debe ser el vino porque por tu edad por tu edad no puede ser la menopausa no puede ser el vino déjame la copa no decirte que la puse abajo porque aparte yo vine como en invierno mira pues si te bajó oye quería aprovechar y felicitarte el nombre de las personas que están acá en el chat escribiendo y demás cosas muy bonitas y sobre todo por tu honestidad y la transparencia y la de decir con tremendo desenfado estaba metiendo mi mentira para poder hacer mis castings la gente a veces no dice las cosas no se las calla no no fuiste una esta transparente no yo metía mi mentirita la ENA hasta que un día no basta ya que ENA yo estudiaba en tal lugar y te ganaste tu vaya un parón que no te pospito pero en que aula tú estabas y yo bueno seguramente yo estabas en el aula ahí en el así y me ha sido nadie Dios mío que clase pena nunca más ay Dios mío ay Dan bueno pero en la etapa de Colombia niña tú estudiaste en una escuela de monja verdad si imagínate tú imagínate tú o sea a ver como describo esta época mi mamá el que la conoce sabe que mi mamá es súper activa fiestera es la del medio qué bonita mi mamá ha sido toda la vida un besito para Anita Anita Curbelo Anita Curbelo que le llegue nuestro mensaje de felicitaciones y bendiciones desde acá desde la casita de la cultura de Westchester un besito grande para ella mi mamá es muy bella entonces nada mi mamá mi papá toda la vida le ha encantado el traguito ¿no? el traguito o el tragote imagínense no artistas todo el tiempo incluso caimito hermana o sea mi mamá era como la casita de la cultura pero de Bogotá era la casa mía en Bogotá y entonces todo el mundo iba si los mamás iban de concierto el after party era en mi casa si el ballet nacional de Cuba iba la fiesta era en mi casa eso era de verdad recibía a todos los cubanos en Bogotá la fiesta el artistaje no sé que ella el otro día era niña para la clase momo solo hembras solo hembras y yo tenía un nivel como quiere que sea mucho más abierto porque tenía una crianza más artística entonces yo llegaba con mis ideas y de monjas teníamos una clase diaria de religión no porque usted no puede esto porque usted no puede lo otro y yo decía yo niña yo decía como yo estoy aquí metida pero no solo eso la monja amaba a mi papá y la monja y mi papá se tomaban los whiskies te lo juro era como todos los días porque yo siempre respondía mucho era muy rebelde y llegaban todos los días y el que iba siempre a la escuela era mi papá y terminaban las reuniones yo así y los dos ahí tomaban whisky y la monja y la monja soy buena derretida los dos tomaban whisky y yo pero es que de verdad la pregunta de mi papá la monja tomaba whisky es Marta Cote no se me olvida el nombre Marta Cote Sor Marta Sor Marta que bueno está eso y en la escuela en el convento cantabas actuabas contagiabas mojas recuerda la película de Woody Walker que entra yo siempre tengo tengo muchas fotos de esa época no traje nada pero yo hacía todas las cosas de teatro entonces Marta Cote como era el yunta de mi papá llamaba para que de vez en cuando le dé una clase de actuación al grupo de teatro de la escuela y esa fue una época súper linda como que yo empecé a despertar ahí el teatro y la actuación y el chocerismo mío bueno y luego como ya ayer tú tienes yo estaba hoy Daniela viendo tu currículum buscando información haciendo la tarea para conversar con más información y tú tienes más de 13 telenovelas tengo 25 25 bueno yo vi en una de las páginas donde aparecen 14 telenovelas estudias hasta la fecha o sea no lo que pasa es que hay seriecitas que he hecho como papeles más chiquitos pero uno para leer y para el amor propio y para la cosa uno lo va a contar son 25 trabajadas 25 trabajadas es como cuando tienes 28 años y te dicen tienes 30 28 me quedaste y te dije que te dije 12 te dije 12 y te ofrezco mi más sincera te devuelvo te devuelvo a la boca bueno vi de la novela Celia esta que yo vi porque trabajaba ahí también Taimi La luz de tus ojos que hace una amada una villana que se quedó espectacular y a la gente le encantaba ¿puedes comentar un poquito de cómo llegas al tema de la telenovela cómo ya empieza tu carrera y vos no hay viendo unas imágenes de la novela yo lo único que había hecho era lo de Humberto que además como todos saben es teatro Mateo sabes fue un escenario muy malo vestuario con tremenda peste o sea él será mi vida en Cuba y de repente llego a Colombia a hacer novelas y me fue muy mal porque cuando tú vienes del teatro así y tú no sabes nada de cámaras tú no sabes de luces tú le empiezas a dar chicharrón a todo el mundo te le metes en la luz del otro no entiendes de cámara es diferente perdón ay gracias que es darle chicharrón chicharrón es que yo tenga esta luz y yo tenga esa cámara entonces el actor tiene que respetar mi luz y tiene que ponerse aquí para que esa luz me dé a mí no se puede poner delante chicharrón es que me da sombra como un eclipse y nadie me puede eclipsar pero tú mira como cambia de un país a otro porque tú me das un chicharrón aquí es riquísimo me tomo el chicharrón me tomo el vino ahora si yo te doy chicharrón en Colombia me busca un problema exacto oye y entonces yo llegué y esa primera serie que se llamó tentaciones fue terrible eso yo lloraba todos los días le decían mi mamá yo no voy a ser más actriz esto no es lo mío porque me equivocaba muchísimo y ya después vas cogiendo o sabes lo que te da la praxis que es en cualquier carrera realmente estudiar es muy importante pero cuando tú estás ahí siendo doctora o siendo actriz o siendo ingeniera es como tú de verdad aprendes pero mira por qué esa cuál es esa es doña bárbara esa me dio golpe en toda la novela esa es de las primeritas ¿verdad? sí esa fue fue la tercera novela de Telemundo ¿cuál fue la primera que hiciste en Colombia? tentaciones esta serie ¿cómo llegas a tentaciones? había un casting alguien te llevó o tú te presentaste al casting o nada te vieron y dijiste no eres tú ¿cómo fue? eso fue porque para un cubano y demás mi mamá en esa época era como mi la que me ayudaba en toda la mente porque yo no conocía a nadie en Colombia entonces mi mamá todavía tenía el nombre del esposo de Tapia entonces ella aprovechó como eso para uno que otro contacto llegar entonces llegamos a Colombia les confieso yo tenía o sea es el momento de mi vida donde más necesidad pasamos mi mamá y yo estuvimos ocho meses literal no es drama para dármelas de nada literal viviendo en cada sala en cada sofá en cada colchón inflable que alguien nos prestara me acuerdo que llegó un momento que yo estaba allá en Colombia alguien nos regaló leche y chocolate como chocolisto y llegaba un momento que eso es lo único que comíamos durante tres días porque teníamos necesidad de verdad y a los ocho meses yo hago un casting o sea ya yo estaba cansada de dormir en el piso en Bogotá es frío de verdad o sea de verdad estuvimos como una semana en esos ocho meses viviendo en la casa de una persona que nos prestó que ya había vendido el apartamento y nos dijo quédense ahí pero no tengo cama y pusimos como unas colchas para no recibir el frío tan fuerte y me acuerdo que en esa situación que había mucho frío mi mamá y yo como que nos dábamos calor así yo había hecho un casting y me sale y gané o sea voy a hacer la historia para tengan una idea de esta necesidad así que no teníamos un peso ni con una guagua nada de repente me dan un contrato como de cuatro mil dólares o sea la conversión a millones colbianos y fue o sea imagínense esto como de repente o sea ganar toda la lotería y yo me acuerdo que lo más importante para nosotros era que mi mamá mi abuela y mi hermano estaban en Cuba entonces con ese primer sueldo trajimos a mi mamá y mi abuela pero bueno me desvié a tu abuela y a tu hermano a mi abuela y a mi hermano y el asunto es que nada así a los ocho meses de verdad seguro en Colombia en Bogotá me sale el primer trabajo que es tentaciones que yo hacía una empleada al servicio una criadita muy cómiquita de ella pero como yo estaba tan fue difícil empezar en la televisión después del teatro las cámaras me regañaban todos los días los camarógrafos me odiaban la otra era el acento eso te iba a preguntar yo llegué y era demasiado cubana porque además si tú eres cubana en el teatro te mandan a ser más cubana todavía entonces era como que como yo actúo ahora en colombiano y entonces ahí empezó mi tarea durísima con el acento que gracias a Dios fue una cosa que pude lograr porque yo cuando era chiquita tuve el acento colombiano mucho tiempo eso es como que lo pude volver a tomar y ahí empecé ahí después de eso me salió otra serie ¿pero cómo trabajaste el acento? ¿cómo lo trabajaste? con coach eso no ¿es buscado un acento neutro o el acento colombiano era lo que necesitaban? bueno en ese momento era acento colombiano porque yo no había entrado yo no había entrado a Telemundo todavía ¿cómo es un acento colombiano por ejemplo de la costa de costeño? ajá pero yo te voy a decir una cosa si tú eres una persona honrada marica tú tienes que saber cómo comportarte tú no le puedes robando cosas a la gente así como así huevosa ¿qué te pasa? esa es la gente de Barranquilla ¿ese es Barranquilla? es súper baranquillera ¿de dónde es el pibe o el de Rama? por ahí exacto el de Rama creo que es de Santa Marta y si es un acento de Cali Colombia de una paisa de una paisa o sea Cali y Medellín tienen acentos diferentes bueno de Medellín de Medellín es como que ay no María Carla esta casa de usted es muy bonita vea usted utilizó la sala para grabar ay usted es muy emprendedora mi amor porque de verdad no cualquiera pone la sala que uno haga un negocio sí o qué y que la gente le entre acá y que todo el mundo le vea la sala le vea la cocina ay no usted si es ay no estoy muy orgullosa de mis amigas di papacito di papacito Fer de Causa está como muy papacito mi amor qué bueno y un acento el de Gali el de Gali el de Gali el de Gali es de Daniela busqué que es lo que te crees ah porque estás como un traquete entonces mejor así no huevona qué le pasa hágame el favor y coge ya una chuspa y usted mete las cosas ahí ya es que se ha creído vea pues ahora cómo cómo lo puedes marcar que se acepten pero yo siento la diferencia total total y pero lo haces tan pero tan bien y tan durar y el y el y el el de Bogotá que son los los rolos los rolos o cómo se llaman también cachacos 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 mi sobrino cachaco viejo es hola la cosa así se pone como pesada aquí no porque yo le voy a decir una cosa si usted viene aquí a la capital usted no se puede hacer que es de otro lado porque la capital le da la comida hola María hágame el favor y respete más o menos más o menos wow qué bien felicidad de la mierda argentino si te ves te puedo hablar peruana que me llegue el picho que la gente me diga cosas también te puedo hablar español no pero de España como tengo una compañera española y me encanta escuchar porque yo no es decir los acentos que yo hago es porque yo escucho claro sabe como que alguien viene y me dice una técnica no es como que escucho entonces tengo ahora una compañera española y la le jodo mucho porque yo vivía en España en Madrid entonces cuando yo la veo le digo hace tía cómo estás venga que quiero compartir contigo un rato que llevo tres horas en el camerino esperando que no puedo más comparte conmigo algo dime algo que bien que bien se te dan los acentos verdad y me falta el mexicano que de neutro no tiene nada que es el que me toca hacer todos los días estás haciendo ahora sí súper neutro ¿se me nota? la neta la neta la neta güey eso es tan neutra pero que bien se te dan los acentos y eso es buenísimo para tu desempeño y el inglés ¿cómo se te da el inglés? siiii pues bueno si el inglés no se te está dando bien yo te sugiero no puedo hacerlo pero es muy lindo que llamemos es más yo voy a hablar con Archis con Lili como siempre digo que es nuestra amiga Lili Vega ella es la dueña la creadora de este sistema de escuela online dice entiéndese el inglés pero no lo hablas llame al 305-4414-2721 Lili te lo estoy diciendo acá a tu cámara bueno a mi cámara a tu cara te lo estoy diciendo aquí con nosotros están Daniela Tapia poncha Daniela por favor Daniela necesita me encanta que diga eso entiende el inglés pero no lo habla porque todo el mundo es yo lo entiendo yo lo entiendo muy bien ay ¿por qué no lo puedo hablar? entonces ese es el eslova perfecto ese es el eslova perfecto ellos tienen una escuela de inglés que es fantástica es una escuela de inglés online donde tú tienes un profesor online todo el tiempo es muy personalizada la atención el servicio con ellos porque a la una de la mañana tú necesitas aclarar una duda porque tú tienes una reunión bien temprano y el profesor te atiende te responde te aclara tu duda es espectacular Lili con nosotros está Daniela Tapia que además de ser una queridísima amiga que la queremos es espectacular ser humano y tiene y maneja todos los acentos del mundo necesitas Lili que ayúdenme 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 y usted que nos esté viendo que puede estar en España puede estar en Bogotá puede estar en Cali en Medellín en Cartagena en Barranquilla y piensa venir a Estados Unidos y no domina el inglés lo entiende como dice Daniela pero no lo habla llame a Archis compre compre no compre porque usted no está comprando usted está ganando realmente entonces suscríbase llame para suscribirse con ellos y entre en el curso online y Archis Lili llámame ahora por favor para que me des el ok para la escuela gratis para Daniela Tapia vale estoy esperando porque Daniela Daniela en el chat está Jai Barreto que dice quisiera hacer pajarito pajarito con paticas de algodón para pararme en tu pecho y picar tu corazón wow que lindo que lindo pajarito que lindo oye que pajarito tan reto son que pajarito que yo conozco ninguno se quiere embosar sobre Daniela que pajarito ese estaba limana mereces por el lima lima tan bella le manda besos y dice que gracias a toda esta historia se vieron disfrutarte nuevamente nuevamente ustedes como amigas estar un tiempo juntas y dice que estás hermosísima fui a su casa en Atlanta que belleza que mujer esa como la recibió uff espectacular hay mucha gente conectada si están preguntando en el chat que si tu eres ciudadana colombiana si ok con pasaporte Colombia que ha sido Colombia tu segunda patria no Colombia para ti que es es difícil digamos si yo te digo Colombia o Cuba a ver yo siento que yo soy más cubana sin duda por mi sangre por mi raíz por mi familia por si yo me siento más cubana pero sin duda Colombia para mi ha sido el país que le agradezco todo lo que soy profesionalmente sabes no sé para mi perdón para mi la actuación es todo lo que yo amo hacer y ser y Colombia me dio la oportunidad de hacerlo ahí tienes a tu Bogotá querida si ahí viví mucho tiempo dile algo a esa tu Bogotá querida que le dirías ahora le diría que la extraño mucho que le agradezco toda la oportunidad que me dio como mujer como profesional que con lo que pude ganar ahí pude ayudar a mi familia pude salir adelante gracias chévere hay una persona en el chat de youtube que se llama Enriqueta Enriqueta Vidal y nos saluda al colectivo y dice yo pensé dice Dios yo pensé que era mexicana y acá en el programa descubro que no pero que es tremenda actrizaza cubana y sí que le den el pulso inglés es una tremendísima actrizaza cubana joven yo doy fe de lo buena persona de lo natural de lo sencilla que es y de verdad para nosotros para Maca que para mí es un placer que esté aquí llevábamos ya días por invitarla de hecho ella había hablado con Maca quizás hacemos algo por ahí de trabajo juntos ella es espectacular gracias a las personas que están conectadas y están enviando sus mensajes te están enviando mensajes muy bonitos que yo veo y por eso no los puedo leer porque yo los veo miren por acá miren mirenlo aquí sus espejuelos están ahí lo que no se los quiere poner porque dice que le quedan feos es que cuando me los pongo me siento como un viejito mija que yo digo que yo años de mi vida me he vivido los espejuelos quiero aprovechar la oportunidad que me dicen que me están escribiendo yo tenía un instagram que era daniela tapio oficial me lo hackearon hace dos meses y medio y eso ha sido tenías casi 400 mil personas si 410 mil te gusta cámbiame los números y me hackearon unos turcos la cuenta no está perdida la tiene facebook pero ha sido súper difícil que me la devuelvan así que en este momento tengo daniela tapio oficial 2 hasta que facebook me la devuelva si facebook me está viendo devuélvemela porque he perdido bastantes cosas como les conté y años de trabajo y yo me lo gané con los años y además de eso que para los actores o los artistas en general cuando no hay producciones se nos ha dado la oportunidad de hacer negocios y contratos y cosas buenas por instagram y perder instagram cuarentena sin trabajo perder instagram lo que te digo sabes fue complejo muchas cosas bueno señor supermer Daniela va a empezar a estudiar con archos inglés cuando Daniela ya esté afilada que eso va a ser en 15 o 20 días ella te va a hablar directamente a ti supermer por favor para que le devuelvan la cuenta de instagram que la necesita para trabajar con eso es dinerito ya saben pueden seguir a Daniela en instagram daniela oficial 2 daniela tapio oficial mientras tanto pero lo que te hizo la cuarentena fue precisamente ponerle un stop para el loom party si porque yo estaba que todo para todo mostrando lo que hacía exacto llega un momento que tu dices mira cuantas cosas dejé de disfrutar de verdad por estar mostrando lo que estaba haciendo eso fue una de las cosas super importante mirar hacia atrás en vez de mirar hacia adentro yo tenía un vistezón aquí estoy en no se donde la carne más argentina del mundo no se cuanto y era otra cosa y ahora de repente estoy disfrutando tanto porque como no no tengo contrato con nadie no tengo que dar publicidad a nadie es como como que estoy disfrutando mucho de eso y me estoy dando cuenta no pero es que ahora te comes ese vistey y lo estás disfrutando y en ese momento no lo he disfrutado y no estoy pensando en hacer la foto y era muy difícil también compartir conmigo porque siempre estaba sabes en eso de mostrar y muchas veces a veces no era negocio sabes de canje o algo así sino que ya te acostumbras a eso te acostumbras a estar y aquí estoy en la playa y el delfín me está por allá usted no lo ve pero saltó un delfín entonces de repente me voy a el delfín por hacer la historia de que el delfín saltó esto es un ejemplo hipotético me pasó mucho eso y esa es de las cosas bonitas que he aprendido que nos hemos acostumbrado con las redes sociales a mostrar vidas perfectas y a mostrarlo todo sabes hasta hacer dramas por instalar y de repente estoy viviendo un poquito más estoy cuando visito ahora a mi abuela latiendo porque antes era todo el tiempo así comparto con mis compañeros estoy viviendo más cosas estoy pagando más cosas porque antes todo lo canjeaba pero sí estoy estoy sintiendo también lo que mucha gente no tiene sabes que es como que a veces uno se acostumbra entonces es actriz es bonita se lo merece todo y no sabes de repente vas a un punto y tú dices mira cuánto cuánto de verdad esfuerzo o sacrificio o trabajo requiere tantas cosas y el Instagram me hizo sentir como que la gente tiene una idea de mí por lo que ve mi Instagram de que soy perfecta pero en realidad no y ahora es lo que yo pueda hablar con la gente porque no tengo un Instagram que me respalde antes tenía una conversación y a los dos minutos me decían ¿y cuál es tu Instagram? veían que tenía tantos seguidores fotos perfectas y ya le caía mejor a la gente ahora me tengo que ganar caerte bien porque no tengo nada que me respalde que ya te enamores de mí de ver divina en Instagram es ahora lo que ves aquí qué bueno eso pero que ha dicho espectacular eso es que es una madurez lo que acabas de decir solo hay que tener un gran Instagram para después a mí no me ha pasado lo que sí te aseguro es que eso que te ha pasado te va a servir para encontrar la justa medida exacto o sea no es no Instagram claro Instagram hasta sí no claro o sea y valerte el Instagram también para hacer negocio para lo que yo hacía está bien está bien solo que tener la justa medida ese dicho que dice como que tienes a Dios cogido por las barbas una vez se siente así porque es donde está pero cuando todo eso varía dices wow que es que a veces que nos suben muy alto y cuando nos dan esos vapores porque es como que va a tocar el fondo es cuando tú dices espérate es cuando te dan la segunda oportunidad me voy a atrever a decirle a tomarles un minuto si la vida te diera una segunda oportunidad y ya te la daba ¿qué diferente harías? sería más disciplinada que no lo he sido la vida me ha dado muchas oportunidades y no he sido tan disciplinada como debería ser y escucharía más como pueden ver hablo mucho ver hablo mucho y es muy importante muchas veces escuchar y callar más y yo siento que eso es como algo que intento ya sé que no me he callado en este tema pero lo intento sí escuchar más pensar más antes de hacer siempre he sido muy impulsiva voy y respondo porque soy un poco elocente entonces como que siempre estoy ahí y ahora es como que trato de escuchar de recibir más la información que otros me dan el consejo si intento ser más pausada no es tan fácil para mí realmente pausarme pero eso es lo que quiero si Dios me lo permite ser más disciplinada y más no sé qué palabra sería la adecuada si me ayudan aquí los que tienen un buen léxico pero es como ser más pausada más como menos pasional como tener un poco más de control de calma yo soy muy pasional es un trabajo si es difícil pero tienes que trabajar pero eso me encantaría pero hablando de pasión aprovechando que hablaste de pasión y que dijiste que tenía de tener a Dios cogido por la barba por la barba y también el amor en este momento tienes algún Dios agarrado por la barba de amor si tengo un novio realmente atraído por lo que yo veo ahí parece modelo o bailarín que perfectamente podría ser modelo es bailarín es un chico que llegó en el momento perfecto realmente es como de las cosas de la vida yo he sido muy independiente yo no tengo un historial de he tenido 25 novios que he durado 5 años yo he sido muy mi trabajo primero un romancito una cosa pero sabes es como mi trabajo mi cosa y este muchacho llegó y hay una cosa que yo valoro muchísimo en el ser humano y es la nobleza y eso está imperturbable en él es una cosa tiene la nobleza la dulzura la frescura entonces eso ha llegado en el momento es un chico menor que yo eso es lo preguntarás también que tú si es menor que yo y viene con con toda esa es un corazón tan noble tan bueno tan fresco que yo que de cierto modo puedo estar ahora por tantas cosas que he vivido un poco cansada de alguna batalla sabes en la televisión los productores la competencia es un mundo complejo todos los que trabajamos en esto sabemos que es un mundo muy inestable un día eres un dios y otro día no eres nadie un día ganas bien y otro día te metes un año sin trabajar entonces te vuelves inestable profesional y emocional no hay pegado y entonces él ha llegado a darme mucha mucha calma mucha tranquila ¿cómo lo conociste? yo lo conocí por Facebook fue fresco él contigo y ahí se muy fresco es cubano también y casualmente yo hice un asado él estaba en Miami se estaba acabando la cuarentena y yo le dije bueno venga el asado y desde ahí y es una cosa súper importante porque muchas veces muchas veces creemos que ese tipo me encanta la pasión no sé qué esa locura ya no está en mi agenda en este momento él llegó a mí voy a darme tranquila me da mucha calma me siento mucho más pausada tengo un apoyo él me escucha hay una cosa muy linda que amo y es que él me admira y yo lo admiro a él es un gran bailarín de ballet y un pianista entonces ¿pertenece a la compañía de Miami City Ballet? todavía pero si alguien lo está viendo él está interesado porque vivía en el norte bailaba en el norte y ahora está aquí entonces quiere audicionar y nada mucha calma mucha tranquilidad cuando tú a ver puede terminar mañana sabes como todo en la vida pero la sensación de que hoy estás con alguien que te trae paz y que tienes ganas yo me despido todos los días yo soy muy luchadora muy trabajadora yo no me puedo quedar quieta a mí me gusta despertarme trabajar esto lo otro y él está ahí comprendiéndome todo el tiempo y qué estás haciendo y me apoya y eso me hace sentir muy bien la balanza me da tranquila me da balas esta qué bueno que encontraste ese amor porque estabas en Colombia con una carrera cuántas telenovelas bueno 25 ya no ni uno te había quitado 12 25 telenovelas y una quemada 25 telenovelas trabajando tanto por ahí hay más imágenes Ernestico Makinoski si podemos ir viéndolas pero conmigo si ese personaje Betty en Nueva York está ahí también este personaje la luz de mis ojos fue le podrán preguntar hasta en mí el personaje más insoportable que yo he hecho en mi vida una chica que lloraba todo el día todas mis escenas eran llorando en pataletas ay porque tú no me quieres era una cosa tan insoportable que yo llegaba a mi casa con dolor de cabeza porque yo tenía que hacerle la vida imposible además a una pobre ciega entonces es como que no le estás haciendo la vida a cualquier persona entonces la pobre así ciega ay perdón me salí del plano ay ves sigo tranquila tranquila se sigue trabajando entonces era como todo el tiempo haciendo la vida imposible a otra persona y lloraba y gritaba me daba unos dolores de cabeza cuando yo terminé de grabar este personaje yo estuve de verdad necesité mucha tranquilidad mucho silencio mucha calma porque este personaje es de los más intensos que he hecho en toda mi vida es muy ruidosa y ya Tamara la cubana yo había vivido en Los Ángeles estudié inglés con anchis no aprendí mucho archis estudié un poco de inglés estudié un curso de actuación en Los Ángeles y me sale este personaje de Tamara la cubana que es este que es una pianista tuve que dar hasta clases de piano no aprendí mucho pero lo encontré y era cubana y me daba muchas ganas porque yo siempre en Colombia fui o costeño o de algún lugar de Colombia pero nunca había sido cubana y entonces sacar aquí mi folclor ¿qué hiciste? te fuiste para La Habana yo que fui a La Habana sí que me ias aprendiendo escuché que para ser este personaje tuviste que irte a La Habana dos meses me fui a La Habana porque yo estaba y llevaba dos años un año y ocho meses viviendo en Los Ángeles entonces mi chico estaba en hablar bien el inglés estaba haciendo un curso de actuación en inglés que es una de las cosas más difíciles que he hecho y me sale este personaje de cubana y yo dije quiero irme para Cuba porque Ana es pianista entonces tiene toda esa cosa del músico cubano entonces yo me fui aproveché y me metí todos los días en La Casa de la Música de La Habana en La Casa de la Música de La Otra vi muchas orquestas y nada llegué con ese swing que tienen las mujeres que son músicos y que son pianistas y ella también cantaba era la antagonista entonces ella también tenía que hacer La Vida Imposible a la otra que era la protagonista ¿y cómo le harías Imposible ahora la vida con ese personaje así rápido a María Carla? ay Dios mío ¿cómo le haría La Vida Imposible a María Carla? sí como el personaje ese como ese personaje en un escenario ¿qué le dirías? ok mami en esta entrevista tu marido me ha metido tremendos mirones no te lo digo por nada malo te lo digo porque me está mirando un poquito raro ¿qué pasó? esa es una cubana venerosa es una cubana venerosa ahora está de modo decir que alguien es tóxico sí eso era el problema tóxico plus tóxica plus era yo por cierto hablando de tóxicos si tienes hongos tóxicos que sean dañinos para tu salud si tienes liqueo filtración algún tipo de daño en tu casa y tú eres propietario o en tu negocio o en tu negocio también y eres propietario y llamaste reclamaste al seguro y el seguro que tú pagas todos los meses un billetico y el seguro así se quiere limpiar las manos como Poncio Pilato y no te quiere pagar lo que te corresponde para arreglar lo que tienes dañado en tu casa llame al conero y asociado al 305-606-1000 que él te ayuda a conseguir el dinero que tú necesitas ya nosotros nos están pagando y posiblemente este mes próximo que entra vamos a arreglar vamos a hacer el baño nuevo vamos a arreglar la cocina así que bueno ustedes formarán parte del proceso este de arreglo pero todo eso es gracias al conero y al asociado ya lo dijo Daniela si tienes un problema tóxico quien te puede ayudar es al conero y asociado no lo dije yo no lo dijo Daniela no lo dijo Daniela Dani cambiando un poquito yo voy a sentir una copita de vino te refresco también no estoy bien estoy bien porque Anitza ¿tú quieres agua? un poquito de agua chico como no Dani gracias cambiando un poquitico el tema de palpa rumba si tú tuviste en tu vida ocurrió algo algo estético que tú habías también contado antes con el tema de los glúteos y quería que nos contaras un poco porque siempre escucho muchas mujeres que cometen ese error y quería más allá de que tú contaras tu experiencia obviamente por lo que te pasó pero que que dieras un poquito de información para que tantas mujeres no lo hicieran a ver yo me he cometido mil errores como todo el mundo pero si hay algo que yo pudiera echar el tiempo para atrás y cambiar sería eso yo llegué a Colombia como ya conté teatrera super flaquita sin nada yo todavía no tengo seno pero bueno no tenía nalguita entonces me me hicieron la propuesta de operarme y yo wow yo quiero ser J-Lo sabes uno siempre tenía alguien y de repente sí cometí lo que yo considero el mayor error de mi vida que fue hacerme una se llama gluteoplastia y realmente es una sí es de lo que más me arrepiento en mi vida lo juro así y si veo que mucha gente que está ahora en furor hacerse eso y eso es un veneno a no ser que tú te pongas un implante de silicona que además es lo más antiestético del mundo porque el implante de silicona es gigante como la inyección de líquidos como biopolímeros gel todas esas cosas son veneno son agentes extraños para el cuerpo que nunca reciben bien tratan todo el tiempo de expulsarlo y realmente crean ronchas moretones yo realmente no he tenido problema hasta ahora gracias a Dios pero sí si me están escuchando mujeres que quieren estar al corriente de que todo el mundo ahora se está poniendo nalgas eso es lo peor que puedan hacer eso es lo peor que pueden hacer eso es un veneno que trae consecuencias grandísimas al punto que te puedes quedar inválido puedes dejar de caminar te puede joder los riñones te puede afectar grandísimamente la salud el sistema linfático es el que limpia el organismo y eso lo tupe entonces una cirugía a no ser que sea grasa que te quitan grasa de un lado y te la ponen en las nalgas o la silicona pero como un implante esos líquidos que inyecta el líquido que sea no existe uno que sea bueno lo digo por experiencia muchas artistas colombianas en este momento estamos unidas Lina Tejero Jessica Cediel muchas artistas estamos unidas como en una campaña donde de cierto modo nos decimos la verdad que a veces da un poco de pena de decir si cometí este error era muy joven tenía 19 años quería pertenecer a un grupo de una estética perfecta y no hay nada más malo que ponerte algo que te pueda dañar que la salud porque ninguna belleza vale más que la salud así que si me estás escuchando lo hablo a cámara porque lo he vivido tengo muchas amigas actrices que tienen millones de seguidores que son mujeres bellas que son a lo mejor lo que muchas de ustedes pueden aspirar a hacer pero yo les digo que son amigas mías y están sufriendo la salud está en riesgo y es malísimo no lo hagan nunca a no ser que sea la grasa que te la inyecten o un implante el implante es muy feo como queda porque queda muy grande pero no te inyectes nada no creas en nada yo lo he vivido yo lo he estudiado yo he indagado muchísimo acerca del tema y te puede dañar la vida te puede hacer muchísimo daño puedes morir en casos de muertes espantosas pasó hace muy poco con Alejandra Guzmán que también le estudiaron el daño es al no ser que sean muy buenos profesionales con muy buenos reviews no quiero ahí meterme no conozco no existe un profesional a ver quiero aclarar algo un cirujano plástico profesional y consciente no te pone biopolímeros en las nalgas no te pone metacrilato no te pone gel no te pone grasa un cirujano si tu vas a un cirujano verdadero y bueno no te va a poner nunca eso no te lo va a hacer Daniela no está haciendo una mala publicidad a la cirugía estética no está hablando puntualmente de un proceso de nieto porque ella lo vivió y si quien mejor que ella y en Colombia en este momento muchas presentadoras modelos actrices están como de cierto modo a veces no es fácil decir ay si las nalgas mías son falsas no es algo que sea agradable decir pero cuando entiendes que como figura pública de cierto modo puedes hacer conciencia en la gente de que de verdad hay muertes muchísimas muertes en Colombia que es uno de los países con mayores cirugías en el mundo y de gluteoplastia estamos viviendo ahora un momento donde todas nosotras que de cierto modo tenemos influencia sobre la gente estamos uniéndonos y diciendo digamos esto que no es lo más rico de decir pero si podemos hacer conciencia de que muchas mujeres no lo hagan porque además hoy en día todo el mundo quiere ponerse en algo les digo chicas no lo hagan es lo peor tengo muchas amigas que tienen miedo de quedar en silla de rueda por lo que sucede ese gel ese líquido se riega por las piernas puede llegar a los riñones puede llegar a los pulmones hace unas ronchas grandísimas te daña el sistema limpático puedes quedar en silla de rueda o sea es terrible no lo hago por favor Dani gracias gracias y quiero decirte se lo digo a ustedes tanto a Maca yo la verdad ustedes son mujeres hermosas yo creo que no necesitan ponerse nada para ser más hermosas yo creo que haciendo ejercicios por ejemplo aquí tenemos la máquina de VX Power aquí tenemos de todo aquí tenemos de todo aprovechando tenemos la máquina de VX Power si quieres tonificar tu cuerpo si quieres poner tus nalgas en talla poner tus nalgas en una buena talla quiero decir que tus nalgas se pongan fuertes no rígidas pero si fuertes que tu cuerpo se tonifique con VX Power VX Power es nuestro patrocinador la máquina que vibra tiene Bluetooth tiene un tiene una guía para que puedas trabajar las diferentes partes del cuerpo o realmente lo que estás interesado en trabajar ahí te va diciendo todo ahí tienes el número 305-572-3189 llame ahora puedes llamar ahora mismo y además de la máquina de VX Power pide el combo completo llévate el combo y pide la máquina de VX Power y la masajeadora nosotros tenemos una amiga una amiga que está haciendo la de los brazos ella está haciendo ella hace un ejercicio los brazos atrás y otros los brazos adelante es que ahí está en la guía también Sandra y dice Sandra que desde que está haciendo los ejercicios esto en la VX Power la de los brazos los brazos se le han puesto super entonces si eres veía o eres veído y quieres mejorar tu cuerpo no tienes que estar inyectándote nada las inyecciones esas siempre son malas pero estás metiendo en tu cuerpo cosas que realmente no van con tu cuerpo con tu organismo mejor ponte a hacer ejercicio hacer ejercicio si te quieres hacer una cirugía de nalga que sea silicona o sea el implante o la grasa tuya tu propia grasa tu propia grasa una cosa una inyección natural pero lo que son biopolímeros plástico gel esas cosas no tiene que ser es muy peligroso ojo señores porque de repente usted puede ser de las personas que es un poco vaga para el ejercicio o no tiene dinero para comprar VX Power y de todas maneras va a optar por la opción quirúrgica no inyecciones pero si por la opción quirúrgica para eso yo creo que es importante primero tener un seguro un seguro señores y si importante es tener un seguro importante es encontrar las personas adecuadas que manejen nuestro seguro yo desde que tuve a la niña todos mis seguros a Blue Sky en una misma oficina absolutamente todos los seguros seguro de auto seguro de casa seguro de bote seguro de vida comercial todo tipo de seguros desde que yo llegué a esa oficina mis números tienen mejor color y mis cielos también tienen mejor color es lo que yo creo Blue Sky Blue Sky además es una agencia es una agencia familiar también que son muy importantes detrás amesetrales migratorios son espectaculares pero si usted se quiere ver bello como yo le decía con lo de la VX Power y demás si se quiere ver bello y es vago y no quiere hacer ejercicio entonces lo que tiene es que llamar a un psicólogo el problema es que se acepten pero estoy diciéndolo del psicólogo porque no tenemos ninguno o sea el psicólogo que quiere anunciar con nosotros en esta casa ya tenemos angelólogos tenemos vivientes no tenemos psicólogos y tenemos una pila de locos necesitamos un psicólogo anúnciase con nosotros doctora Olivia González le vamos a dar un buen descuento por ser usted anúnciase con nosotros gracias 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 y hablando y hablando de locos vamos con nuestra la lujita bonita de la noche Daniela Tampia Daniela como caes en Miami después de ese éxito espectacular de esas 25 telenovelas en Colombia con tanto éxito como llegas a Miami llegas haciendo 20 en Nueva York si llegas a Miami lo que piensas que soy una chica fácil o que voy de resbalosa porque no lo soy raro que no estoy haciendo esto porque tú nada yo estaba en Colombia como les conté yo vivía en Los Ángeles entonces yo dije cuando hice el proyecto de la cubana de Tamara se llamó la novela lo quito por ti yo dije bueno me devuelvo a Los Ángeles o que hago lo que estaba decidiéndome me salió el casting de Betty New York y demoró seis meses en darme la respuesta así que cuando yo recibí yo recibí aquello era como que ella le había rezado como santo y entonces nada me trajeron para acá a hacer ese proyecto gracias a Dios pude llegar como con trabajo que es diferente como llegar y escucharla y tocar puertas pude llegar con ese proyecto con Telemundo que ha sido una cadena que realmente casi todas mis novelas las he hecho con ellos y nada maravilloso un elenco buenísimo la novela divertidísima un gran director Gus Lawson un director mexicano muy bueno y con la producción de Baroni que actualmente es mi director en la novela que estoy haciendo ahora Miguel un hombre maravilloso como productor como director sabe llegarle al actor tiene un humor buenísimo su mamá era tremenda actriz también tremenda actriz sí y su yo no sé si su sobrina o su prima la que fue esposa de Mijay Mucay esa sí Magi Maldida Isa entonces por eso es una familia muy de artista y la esposa de él es Catherine Sia Choque que también es una gran actriz y nada llegué aquí a Miami y yo tenía un sueño ahí pendiente uno de mis sueños bien fuertes en la vida es ser como Anthony Bourdain pero estilo mujer y no tan enfocada en la comida entonces cuando yo termino de hacer Betty New York digo ok es mi momento de hacer mi programa de creación de contenido de viajes y empecé a viajar por el mundo con una agencia de viajes que gracias a Dios se me dio y en lo que estaba dando estaba viajando viaja a Finlandia Egipto Panamá empecé a viajar llegó la cuarentena y bueno ahí dije bueno me quedo aquí en Miami a ver qué pasa toda la historia que ya conté mi abuela y ahora hace 15 días empecé en la nueva novela de Telemundo que no puedo decir muchas cosas se llama la suerte de Loli es el nuevo proyecto de Telemundo creo que sale el año que viene tu personaje protagónico coprotagónico es el elenco principal es el elenco principal o sea tiene su buen personaje sí está muy chévere es un grupo es una radio en la emisora de radio y todos los actores pertenecemos a la emisora de radio ¿eres colombiana o cubana en la novela? neutra neutra soy súper neutra la neta la neta y nada y también estoy también estoy desarrollando un nuevo proyecto que es súper nuevo para mí y es que voy a ser presentadora en las mañanas de un programa que les comenté un poco se llama la maquinita no puedo decir qué fecha sale porque estamos a punto de salir pero queremos que estamos en la preproducción que será en las mañanas de 7 a 9 es por va a ser por YouTube así que si me siguen en las redes sociales vamos a estar enterados es un programa buenísimo el equipo somos un grupo de mujeres cubanas todas ahí estoy en mi salsa y es un programa de las mañanas donde vamos a hablar un morning show exacto un morning show vamos a hablar de muchísimos temas de acontecer tips de belleza ¿feminista? ¿un toque feminista? un toque claro porque además somos dos presentadoras mujeres y todo el equipo detrás la productora la directora la de las cámaras todo es mujer entonces está muy interesante pero va a estar muy muy interesante realmente todo el trabajo que estamos haciendo queremos hacer un contenido inteligente interesante no queremos vulgaridad ni chusmería ni nada queremos resaltar de cierto modo que el cubano es muy culto es inteligente tiene mucho de que hablar tiene una experiencia y una historia de vida que emigró y que tiene mucho que decir más que lo mismo ¿no? un poco entonces no sé si me entienden que es lo mismo pero claro perfectamente queremos como si como tenemos juegos de participación sabes todo eso y nada estamos desde la preproducción algo que me tiene muy entusiasmada pero nunca he sido presentadora digamos que no la tengo mucho miedo porque como pueden ver hablo hasta por pero son dos presentadoras pobre la otra que no va a dejar hablar Maite Luna no pero Maite Luna no pero Maite es una fiera no y Maite es una gran periodista espectacular entonces yo siento que voy a aprender de ella como eres excelente excelente y una persona yo dije la pobre no la vas a dejar hablar pero no Maite Maite te va a caer y hemos hecho una química las dos buenísima ella estuvo mucho tiempo en radio y televisión Martín sí sí estuvo hace años en algo que se llamaba Caribe Visión ella es una gran profesional de los medios buenísima sabe muchísimo además lo mismo sabe editar que tiene los micrófonos la cámara que te hace es increíble lo que sabe Maite entonces me siento muy bien acompañada realmente y el equipo la productora es Jenny la mujer de Héctor Medina Jenny nos adelantó Jenny nos adelantó algo acá Jenny Jenny y Héctor estuvieron la semana pasada Héctor va a estar va a ser nuestro reportero en este lugar en el exterior entonces el programa bueno tenemos mucho mucha ilusión de poder hacer algo bonito que la gente le interese que se pueda aprender la mejor de la suerte y sobre todo que cada mañana a la gente le de entusiasmo de salir a trabajar de salir a la escuela lo que sea sí claro y transmitir una energía positiva y que la gente sea con mejores ganas buenísimo no hay nada así en las redes y eso tiene tremendo switch la mejor de la suerte como decimos nosotros y no nos voy a interpretar las personas que nos están viendo mucha mierda mucha mierda para ese proyecto gracias estamos dando todas realmente estamos ahí con un ímpetu y una gana bueno como van a estar dando toda la energía para ese proyecto María Carla te trae las calienticas esto se va a poner caliente muy caliente ahora antes tengo por acá antes de que María Carla vaya con las calienticas que ya esto se puso rápido caliente desde todo el mundo hizo así Anixia dijo bueno ya tengo ya tenía y Anixia tenía la carta en la paga yo yo quiero ponerte algo tú eres estaba hablando de los amigos de la familia quiero ponerte algo tú eres muy familiar muy de tus amigos si quieres me quitan a mí de cara pónganme a Daniela que es la invitada acá por favor para que veas este video que va este que te manda alguien que te quiere mucho y que tú eres imprescindible para esa persona y esa persona para mí si vamos a verlo primero son varios vamos a ver este si está listo por favor hola otra sorpresa estoy por aquí estoy aquí para decirte lo mucho que te amo el ser humano tan importante el cual eres en mi vida todas las cosas que me has enseñado lo lindo que ha sido la relación de nosotros como hermanos y la persona en la cual tú me has convertido se puede decir sabes que te amo te mando un beso grande y bueno te amo yo más que es tu hermano mi hermano eso es lo más grande de mi vida todo el que me conoce yo lloro mucho entonces no no es el vino mi hermano para mí mira eso mi hermano es la persona más importante en mi vida no hay arreglo con eso es la persona que más amo es a la persona donde yo aprendí que es no ser egoísta yo no lo sabía hasta que tengo mi hermano yo me puedo quitar lo que sea por él yo es lo más su felicidad es lo que más me importa o sea mi hermana es lo que más amo en la vida para resumir como se parece a tu papá sí es idéntico idéntico él es ¿cuántos años te llevas a tu hermano? nueve nueve añitos o sea cuando tú estabas ya jugando nace él y él fue como un jugador para ti cuando al principio los primeros meses me puse muy celosa porque además sola, niña la primera nieta y además artista ya el ego era tú entonces cuando llega él yo me puse muy celosa porque Ernestico tuvo un problema al nacer se trabó el líquido amniótico y tuvo todo el cuidado de todo el mundo en sí él tuvo oxígeno artificial un tiempo entonces yo me puse un poquito celosa pero ya cuando todo sanó sí mi amor más grande el celo se perdió como a los nueve meses y nada yo tengo recuerdos del Tato toda mi vida hemos vivido juntos ahora bueno con tu primer salario lo llevaste a Colombia y ahora él tiene una novia y vive con ella y se fue de la casa digamos pero siempre hemos vivido juntos siempre tenemos una relación muy cercana si yo tengo una decisión en la vida tengo que tomar una decisión lo primero que hago es llamarlo a él si tengo un casting importante se lo digo a él y le digo no le digas a nadie entre tú y yo es así él es mi es tu confidente mi persona favorita que chévere que bonito bueno hay otra persona acá que tendría un saludo que también es especial para ti pero de esa persona es decir cuando cuando tú estuviste en el Olgalonso de los amigos que te dejó el Olgalonso cuál fue una de las yo tengo mi mejor amiga se llama Lizani que no la veo hace mucho y yo soy la yo soy la madrina de la niña ¿dónde vive? Limara en Canadá Lizani vive en Canadá después de Lizani Limara también fue una gran amiga mía es después Janelín ok Janelín Amiris en España éramos como el grupito ok pues porfa Edne le puedes poner el video hola Anani ¿cómo estás? espero que bien aquí estamos Ana Lucía y yo para mandarte un beso gigante para desearte muchos éxitos en los proyectos que estás emprendiendo toda la salud del mundo para ti sabes que te quiero muchísimo te adoro besos hola madrina me encantó hablar contigo ayer espero que la estés pasando súper donde estás ahora mismo espero que el año que viene nos podamos ver al fin te extraño mucho hacer alguna actividad juntitas así me encantaría eso es un parte chao chao me muero con este video me muero con este video que belleza que belleza es la primera vez en mi vida que Lizani alguien llama a Lizani nunca había pasado en ninguna entrevista nunca Lizani es mi mejor amiga soy la soy la madrina de Ana Lucía que es la hija Lizani es camagüeyana y cuando estaba en el ordenoso Lizani vivía estudiaba en la universidad y vivía en la beca tú sabes todos los trabajos que se pasan en las becas de La Habana en fin y Lizani se fue a vivir conmigo a mi casa yo vivía en El Vedado al lado de la Casa de la Cultura donde estudiábamos teatro y nos hicimos grandes amigas un ser humano maravilloso e indispensable igual a su niña que es como mi hija la amo desde que se fueron para Canadá no los veo así que estoy loca por ir gracias por estar cuando yo te escribí para invitarte al programa que cuando me dijiste que sí me quedé así dije lo primero es Lizani y le escribí y al momento me respondió la niña estaba en la escuela o estaba tomando alguna clase y me dijo en cuanto llegue le dije por favor las dos sí porque Ana Lucía para mí es o sea yo tengo foto o sea yo con Ana Lucía fuimos por primera vez a la playa que fuimos a Varadero todos los cumpleaños o sea casi todas las cosas por primera vez de la bebé lo hicimos juntas las tres Lucía Lizani y yo es de esas amigas que son más que amigas de esas hermanas familia yo sé que rico bueno ahora sí vamos a calentar con maca ok ay perdón perdón te presto esto la paletica y no es de lado vamos con preguntas de sí o no ok así de infiel ok muchas veces no no tantas pero pero sí mira la primera piedra ¿no? Daniela ¿has besado a alguien y al día siguiente no te acuerdas de su cara? no ok ¿has tenido sexo en público? una playa un parque Varadero es público bueno depende de la parte depende de la parte dentro del hotel en una habitación no puede en la playa ¿has fumado marihuana? ay sí que me cae tan mal me hace un daño enorme pero entonces sí ah sí 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 pero yo ya han visto como soy a mí yo no puedo ni con mucho whisky ni con nada soy súper sana en ese aspecto porque no me hace falta Dani ¿te harías un tatuaje con tu pareja? el mismo tatuaje algo que te recuerde algo que te recuerde tu pareja ay yo creo que sí después lo tapo en un caso y por último ¿eres feliz? sí Dani que linda ¿demócrata o republicana? no voy a ponerle esto así sí caballero no me pongan en eso no no soy apolítica porque tengo una posición y una opinión pero preferiría no meterme en eso ahora y más que estamos en elecciones y más que no pero tú sabes que yo por ejemplo cuando me inscribí para votar puse que no soy independiente no tengo afiación en ningún partido político esa es una respuesta ¿vale? mira yo te voy a decir yo he visto obviamente las cosas que habla Trump he visto ¿cómo se llama? no 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 lo que hicieron ellos juntos ¿cómo se llama? el debate presidencial y realmente tengo una cosa muy extraña de cierto modo hay cosas de Trump que entiendo por explicaciones de personas que sí saben que me parece que ha hecho mucho por este país y de cierto modo entiendo la postura un poco más que para los artistas crea Biden ¿no? que es como que los artistas normalmente casi todos los ángeles quieren votar por él los artistas están hablando de pero me pasa algo con Biden específico y no no quiero es que no no le siento mucho ángel es una cosa muy rara siempre pero él siempre ha sido así no sé no me siento muy afín con él no voy a estar con él pero siempre ha sido así sí y no tengo o sea no soy ni Trump sí yo ahora mismo no soy norteamericana no puedo votar sí pero sería un conflicto para mí saber por quién voto porque no siento mucha afinidad con ninguno de los dos pero sí trato de estar al tanto de lo que sucede y de la opinión pública por ejemplo la mayoría de las personas que me rodean hay muchas personas como tú está perfecto la mayoría de las personas que me rodean están con Trump realmente y me encanta escuchar por qué que si la economía que si esto que si el otro esas opiniones me encantan pero que yo tenga una postura en algún lugar en este momento sinceramente no ok perfecto me das un segundo que voy a hacer la leche aire así bueno así es las cosas ser mamá es de madre ser mamá es de madre bueno Daniela arriba o abajo ay abajo soy muy aburrido no mentira ok ok el ron o la cerveza no el ron el ron sí mil veces yo soy cervecero no el ron a mí me encanta sí el ron y el ron ¿cómo se llama el ron este de poder obvia el aní como el ah no eso es aguardiente aguardiente de anís sí 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 ok tengo por acá otro el café cubano o el café colombiano no el americano el americano me encanta guaito sí como la zambumbia cubana con lo rico que es el café colombiano no a mí me gusta el café americano no a mí me gusta claro no no pero no me gusta y el cubano me parece muy fuerte ¿prefieres bailar o cantar? no bailar ¿bailar? mil veces ¿no cantas? a ver yo puedo cantar vamos entonces prefiero bailar que se bailara está bueno está bueno ok mira va a aparecer la vida hay que decidir tú sabes te toca decidir en la vida hay que escoger y entonces te voy a poner un juego que sé que es el juego con quién te casarías con quién pasarías una noche y a quién desecharías ok entonces te van a aparecer primero tres actores jóvenes y luego te van a aparecer tres actores más técnicos ya no has entrado pero me gustaría que me digas con cuál de ellos lo agarrarías para casarte para hacer una boda espectacular como la que harías con tu bailarina actual ok a cuál con cuál entonces pasaría su noche en un hotel en South Beach fantástico con una buena botella de vino amanecería y cuando amanecieron chau pescado a la huelta y aquí te desecharías vale vamos a ver la primera foto con quién Orlando Fundicelli William Levy o Alexander Otaola con quién te casarías Otaola es el del el de ese canal ok con quién te casarías con quién te pasarías una noche espectacular en South Beach y a cuál de los tres desecharías con cuál te casarías me casaría con Fundicelli pasaría una noche espectacular conversando con Otaola y desecharía a William en serio no te bailarías con Papa William Levy no lo conozco y hablaba con él y eso y chévere pero preferiría hablar con Otaola yo pensé que te ibas a casar con William Levy que te pasarías una noche con Fundicelli no me casaría con Fundicelli te casarías con el Fundicelli ay era chévere y pasarías una noche con Otaola y decir no tendríamos sexo seguramente pero hablaríamos bueno quién sabe quién sabe podría hablar a lo mejor los dos con unos buenos tragos de vino y la madrugada se embulla que se va a pasar la noche cosiendo no cosiendo imagínate una noche con Otaola él y yo lo que habla él y lo que hablo yo deja no no ahora vamos a poner una ya entradito son actores cubanos muy queridos ya tembones galanes otoñanos de otoño vamos a verlo Albertico Puyol pero los tres son como padres Patricio Puyol y Luis Alberto García con cuál de los tres la vida te toca escoger con cuál de los tres te casarías con Albertico Patricio o Luis Alberto con cuál pasarías una noche fantástica en Sauti puede ser conversando como mismo la noche que pasaste con Otaola y cuál de los tres desecharías a ver desecharía a Patricio Wood no por nada sino porque es el que menos conozco no he conversado con ellos mientras que Albertico y Luis Alberto son como sabes demasiado cercanos a mi vida entonces yo creo que me casaría con Luis Alberto porque me gusta más sus hipancias y pasaría una noche con Albertico pintando o hablando de arte bueno a lo menos también te puedes casar con Albertico y pasar la noche de la misma noche porque va a ser chévere eso está bueno bueno buenísimo ahí ya estamos viendo tus bustos súper chévere hemos conocido un poquito más de Daniela pero pero para conocer más de Daniela madre mía sí porque estamos acabando después de esto no me hacen una entrevista en ningún lado porque ya no hay nada más que saber de mí me gustaría saber dentro de esta teníamos una sorpresa pero primero quiero saber qué le dirías hoy a la persona que te crió te cuidó te dio que luchaste para sacarla de Cuba y tenerla junto contigo a tu abuelita qué le dirías hoy a esa señora que va a aparecer ahí en esa foto que ya debe estar ahí no qué belle miren es ya empiezo a decir sí sí bueno primero gracias con todas las letras en mayúsculas y con cinco veces cada letra mi abuela es sí todo lo que todo el amor todas las cosas buenas mi abuela es la persona más noble correcta mi abuela es demasiado especial yo le agradezco la vida que tener padres artistas es bueno por un lado sabes como el hemisferio izquierdo el hemisferio derecho del cerebro que te aportan diferentes cosas eso me ha pasado entre mis padres y mi abuela mi abuela ha sido la persona más mamá de hacer las tareas de quitarse sabes muchas veces pasa en Cuba que no hay carne para todos y mi abuela la quitaba para dármela mi abuela mi abuela me da mucha paz mucha tranquilidad ya tanto porque mi abuela ahora mismo está viejita y lo quema todo lo rompe todo no me oye pero mi abuela es la persona que me crió que me llenó de amor que me enseñó muchas cosas lindas que sé de la vida es gracias a ella bueno Maka te tenía una sorpresa bueno no pudo ser lamentablemente pero Suri yo estaba hablando todo el tiempo ayer hoy con Suri y Suri ¿sabías que usted de acuerdo con tu mamá iban a traer a tu abuela? su abuelo a venir hoy pero ahora iba a entrar pero Suri la está llamando desde las 8 de la noche y no es que les voy a decir porque porque no hay cobertura donde ellas viven ellas dos ahora viven en un apartamento en Panker y yo no sé qué pasa mi abuela es Spring entonces alguien le dijo que esa cosa de teléfono no entra ahí entonces tú la puedes llamar mil veces y no entra la llamada Suri fue hasta su casa y la cerca dice que había una cerca que estaba cerrada sí porque hay que poner que ha llamado llamado pero bueno el gesto se los agradezco la intención ella me llamó y me dice dame la dirección que le voy a llevar unas cosas a tu mamá y yo era para eso pero es que ya tu abuela había dicho besito parece que hubo un problema de comunicación por lo que te llamas pero gracias a ustedes por la intención la idea es maravillosa queríamos traerla a ver acá y sorprenderte que lindo muchas gracias por la presencia de tu abuela porque sabemos nosotros lo importante que tu abuela es lo más lindo es verdad bueno ¿qué le diría a esta niña que va a aparecer ahí? le dirías hoy a ti misma no ¿cuántos años tenías ahí? cosa tan chula yo no sé dos, tres tres por ahí dos o tres miren eso tengo la misma nariz ¿verdad? la añadir bueno le diría que que ha sido un camino que ha sido un camino duro un camino a ver me han pasado muchas cosas lindas y buenas pero ha sido un camino de aprendizaje que puedo entender que ha sido el correcto así que Danielita hoy te veo y digo ha sido como ha tenido que ser y seguimos por más por seguir aprendiendo y por seguir siendo la mejor versión que pueda ser para mí y para los que amo y para los que no amo también y los que no conozco siempre tratar de ser mi mejor versión así que Danielita vas al camino porque por lo menos tienes conciencia de cómo podría ser intentarlo ya es lo que sigue buenísimo buenísimo Daniela no que Suri está en el chat te manda un beso ay la ella fue la persona que me recibió y pide una disculpa que no pudo ser no explica mucho y dice no pudo ser no se puede poner en comunicar en fin bueno gracias Suri y a Mian por por toda la gestión no sabes ellos dos son para mí si no ellos dos son para mí muy especial mi tía Suri no es mi tía de sangre pero es la mejor amiga y mamá antes de yo nacer y es a la persona que le agradezco mucho apoyo mucho amor muchos consejos muchos regalos muchas fotos es una persona muy importante en mi vida muy muy importante mi tía Suri te amo y a ti también Damián ellos son espectaculares gente súper sensible y gente buena gente buena en estos tiempos y gente que sabe compartir gente noble gente honesta gente sencilla que de verdad coño tenerlos de amigo es una bendición porque hay cada gente cuando yo estaba embarazada creo que los últimos dos meses nosotros tenemos un solo carro y la yo también la consulta pues me quedaba como 50 minutos de acá de la casa y muchas veces por los horarios o lo que sea se nos hacía casi imposible y Suri me recogía y me llevaba a todas las consultas ellas ya saben Suri fue cuando yo parí cuando yo parí eso es la primera de veras la persona que estuvo todo 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 o sea Suri es una persona que comparten ellos solo necesitan que tú necesitas así además ellos tienen una cosa que yo amo y es que a ellos les encanta recibir a personas en su casa e invitarlos a comer pero no te pienses tú que te van a invitar un puerco barato o uno esa gente te recibe son los anfitriones más grandes que conozco sino un picadillo de lo que sea ellos se reciben en la casa lo que tú necesites a la hora que sea se sienten felices de compartir y de hacer un bien eso es muy valioso pero te voy a decir una cosa así somos los cubanos de solidarios yo dije hay cada gente de van así porque hay gente buena hay gente mala pero como en todos los países como en todas partes no quiero aclarar no aclarar nada dejar claro que los cubanos somos así de solidarios somos eso caballeros esta misma casa la descarga de la casita de la cultura cubana esta es una cosa muy nuestra y por ejemplo ellos son una familia así como somos como somos cubanos como tú contabas tu mamá y tu papá en Bogotá como recibían a todo el mundo que llegaba y en Cuba la fiesta así somos nosotros eso somos nosotros bueno hablando un poco de como somos nosotros y de Colombia para entrar nuevamente retomar llegar a la parte mística de las personas que se quedaron en el chat conectadas para ir a jugar al Maca Cash que ya está por llegar por mil dólares tenemos mil dólares en el Maca Cash y tenemos y tenemos más de mil personas conectadas así de Daniela estoy grinando Daniela esto es un programa este es un show una descarga en la calle acá la luz está ahí a la izquierda esto es un show en vivo una descarga una tertulia en casa nuestra querida invitada se lleva un tornado trabajando desde la mañana está grabando y vino la grabación directo para acá así que bueno vamos a ir aprovechando en lo que está entonces Daniela en el baño para ir conectando con Alicia y las personas que están y las personas que están en el chat que ya han estado enviando su vamos leyendo vamos leyendo el chat mientras tanto mientras personas vamos enviando ok en el chat de 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 facebook tengo noviembre 4 1963 Nida Alfonso la segunda persona de noviembre 24 si casualmente es la misma fecha de nacimiento ahorita ay me parece pues mira en este momento te está hablando el arcángel Miguel precisamente dándote y diciéndote de que debes de alguna manera recordarte que tú eres fe y esperanza que nunca la pierdas a pesar de las situaciones de las cosas que puedan estar sucediendo y cuando aparece el arcángel Miguel te está entregando su espada de luz para cortar todo lo negativo todo aquello que te puedes sentir abrumada córtalo es decir visualice esa espada esa luz y corta completamente a todas esas personas que puedan ser tóxicas que están a tu alrededor a todo aquello que tú creas que sea negativo en tu vida inclusive personalmente en sentimientos en cosas este es el momento y recuerda siempre di yo soy fe y esperanza hoy tenemos Diana Diana Romero 3 de agosto de 1989 Diana te está hablando del romance el romance comienza en ti esto es importante porque estamos buscando el romance de nuestra pareja o de lo que queremos hacer pero si no nos romanceamos con nosotros no podemos esperar que recibir lo mismo así que este es tu momento para hacerlo y fija de que te habla el arcángel Uriel diciendo que todo está en orden y claridad solo vas a decir de esa forma yo soy orden y claridad y esto cuando le estoy diciendo a cada uno de ustedes esa parte de la afirmación por favor repítanlo tres veces porque es lo que le da la fuerza y trabaja con la divina trinidad ok tengo lo para acá Susana Rico marzo primero de 1991 Susana te está hablando de las criaturas no sé si tienes niños en este momento pero de todas maneras te está hablando de tu niña interna de quien eres tú de reconectarte con esa infancia quizás tengas que perdonar algo quizás tengas que de ir algún tipo de ira o de situación de tu vida pero a la misma vez recordar esa inocencia cuando no nos acordábamos de las cosas de la vida cuando todo era despreocupación solamente era mirar las ilusiones que nos puede entregar y en esto te dice el arcángel Rafael y vas a decir yo soy generosidad y apertura ¿por qué? porque la generosidad es lo que te va a dar la fuente para recordar que tienes que sanar dentro acá tengo una persona se llama Jonathan Rodríguez que está seguido un poco por su abuelita que dice que está ingresada en el hospital y su nombre es Eloína Guerra nació el 20 de abril de 1923 primero que nada antes de enseñar estas cartas el rezar por nuestro ser querido es importante y querer que estén siempre a nuestro lado tu abuelita ya ha vivido una vida y quizás no tenga ahora la calidad de vida que inclusive ni siquiera ella lo desea a veces tenemos que dejar el egoísmo un poquitico al lado para recordarnos de esas cosas bellas que nos entregó en su momento en nuestra niñez inclusive ahora de adultos por lo tanto el arcángel Uriel que es el ángel de la tierra te dice que hay que mantener la fe y la perseverancia en todo momento pero también debe tener la intención de dejar ir a veces a esas almas queridas que no queremos que se nos vayan pero que no se nos van porque van a estar ahí siempre ellas no se alejan todo lo contrario dale la luz dale la intención y sobre todo pídale al universo que si está para que estén nosotros mentalmente físicamente como ella debe estar bienvenido sea pero si no pídele también que la tomen su rebaso en sus almas con toda la luz que ella va a seguir siempre a tu lado gracias Anixia gracias por esta noche es difícil hay veces que uno no quiere dar ese tipo quizás de decir ese tipo de cosas pero nos tenemos que dar cuenta que no podemos ser egoístas en la vida ¿por qué no podemos ser egoístas? tan simple como eso son personas que nos han dado todo son personas que seres de luces que nos dan porque son guías que nos dan terrenales pero a la misma vez tenemos que ser lo suficientemente coherentes para ver que si no hay una calidad de vida no podemos mantener atada a esa persona y si tratar de darle de alguna manera de que cierre los ciclos de aceptarle de hablarle y de ser muy agradecidos a la vida de todo lo que nos dan ¿por qué? ¿puedes dar un servilleta por favor para Anixia para no pasar por delante de la cámara está justo ahí I'm sorry no no mira antes que Anixia se vaya yo quería darle un regalo a Anixia que nos habían dejado las personas de Fragrance Light y para Anixia por acá este es para ti ay que bello gracias me encanta me encanta me encanta y a mi que me encanta poner velas así que muchas gracias de verdad que sí para ti de Fragrance Light ahí está toda la información igual vamos a estar conversando también más adelante que rico huele gracias gracias de verdad que sí Anixia muchas gracias a ti sé que te tienes que ir así que gracias que tengo que coger carcetera a las 3 de la mañana te vas a entrar en la madrugada igual nos quedan 5 minuticos si te nos quieres acompañar bueno 5 minuticos 5 minutos más porque ya vamos vamos a cerrar y a jugar el macacá pero antes quería con Anixia se tiene que ir con lo de las frases ok las frases claro Anixia se va a tener con nosotros y a Anixia le encanta aquí la guarapachaca muy bonita Anixia es un amor y traje una paz y tiene una yo pienso que es un don tienes una voz a la medida perfecta para uno recibir la información que tú das porque una cosa es tener el don de conectar con algo pero otra cosa es saberlo decir a alguien y eso está súper bonito bueno ahorita hablamos hicimos los acentos pero yo tengo una frase colombiana acá que saqué con marca porque bueno nosotros tenemos muchos amigos que estuvieron allá a Ariel a Ariel Betancur a mi hermana a Taini a Belito Álvar a Belito Rodríguez perdón estás como yo compré el chocolate a Cabello a Belar para estar en Los Ángeles a Belar para estar en Los Ángeles a Belar para estar en Los Ángeles Carlos Barba por ejemplo en Los Ángeles bueno muchos amigos colombianos que nos pasaron estas frases ok que queremos nosotros decirte esta frase y que tú en colombiano nos digas qué significa para el colombiano en acento colombiano decirte qué significa y luego porque para nosotros los cubanos esto tiene un significado colombiano es otro por ejemplo para mí esta primera frase te voy a dar papaya o me vas a dar papaya o no des papaya está un poco dura ahora bueno no es que esté un poco dura es que la frase está fuerte para los colombianos a ver le explico dar papaya es como cuando das demasiada información que te puede afectar en algún momento entonces como dar papaya es como que como que estás abriendo una puerta que alguien en algún momento te puede sacar o te puede joder o te puede hacer o te la puede montar ¿no? te puede dar chucho imagina que te den papaya a la vez te la monten dar papaya es como sí dar papaya es como como dar información que en algún momento te puedan sacar y por ejemplo yo que es con carita de papaya usted está enfocada para eso no es una frase Dani ¿qué es arrocito en bajo? arrocito en bajo es cuando tenés un novio pero todavía no es como oficial eso es como arrocito en bajo es como que exacto es como que salís con alguien pero todavía no está así es como un romance en carbohidratos exacto oigan voy yo voy yo estoy mamado yo estoy mamado en colombiano estoy cansado estoy super cansado ok el bizcocho es lo que me gusta el bizcocho el bizcocho es un dulce pero en colombiano oye exacto el bizcocho puede ser un dulce pero como dulce también pues es el ¿cómo se dice en Cuba? ¿el pollo? el toto el toto el bizcocho el bizcocho ¿qué mamera? qué mamera es como que aburrido o sea qué mamera es como que estás haciendo algo que ya no quieres o estás en relación que ya no quieres y es como que ay qué mamera ya o sea para ya por ejemplo por ejemplo si yo digo soy un berraco soy un berraco es como soy un tipo capaz soy duro soy echado para adelante si capaz pero como funciona diferente porque hay que ¿qué clase de berraco? berraco es es cuando te sientes como pues de cierto modo admirado admiras a alguien ese man es un berraco o esa mujer es una berraca es como ok y si dice y si dice me siento en guayabado cuando te sentís en guayabado estás con resaca con resaca con resaca ah bueno yo estuve en guayabado bueno el fin de semana no pero pero en Colombia es súper típico de decir María tengo un guayabo el hijo de puta si Fede ¿cuándo fue la última vez que te enguayabado el hijo de puta? fue el no el jueves pasado el jueves pasado ¿te enguayabado conmigo? en mi guayabado es un tío y el fin de semana para ir más tranquilo a ver no espérate espérate mi hijo ayer ayer ok tengo otra por acá para cerrar esta frase colombiana que dice la chimba ¿qué es la chimba? la chimba es en talla como dicen en Cuba entonces pero es como que Dani la entrevista fue una chimba es decir pues muy buena estuvo buena exacto es como y también sirve para algo malo como eso está de la chimba la chimba también pero normalmente no se utiliza decir eso está de la chimba no eso no se dice uno dice marica una chimba esa fiesta marica una chimba esa novela ve ya te viste la última la última serie de Netflix no eso es una chimba o sea bueno y la chimba también es pues lo del man lo del hombre ok y qué significa en colombiano también puedes decir una chimbita cuando una chica es guapa entonces tú dices uy esa hembra es una chimbita que es como que una cosa buena y lo de la parte esa del hombre de las chimbitas se refiere a qué parte del hombre de las chimbitas en sí eso pingis si yo te digo aprieta apriétame la corbata eso no tiene nada que ver y qué hace esto aquí no sé pues aprieta cuando yo te estaba haciendo la entrevista que tú dijiste lo de tóxica y que me está mirando y no sé qué María Carla fue la que escribió esto ah que me va a apretar la corbata esto es una entrevista mentira es que ¿cómo tú dirías con acento neutro apriétame la corbata? ¿neutro? sí o sea mexicano mexicano guanajuato ajá ajá güey apriétame la corbata ¿cómo? güey apriétame la corbata ¿estás sordo o qué? y ahora ¿y ahora cómo lo dirías cubano cubano apriétame la corbata papi apriétame la corbata apuerte que no decimos la R es corbata es corbata esa apriétame la corbata esa oye espectacular qué divino qué bueno bueno hemos estado tan ricos tan divertidos emocionados todos que no hay nada más rico ahora para cerrar que te vamos a invitar Daniela que juegues con nosotros al Maca Cash porque tenemos mil dólares Maca Cash pero antes de cerrar Maca Cash por favor vayan compartiendo porque recuerden también que tenemos la máquina de VX Power que se la pueden llevar este mes van a entrar al bombo de la VX Power y la masajeadora de la VX Power van a salir dos ganadores ya la semana pasada ganó Chicho Pérez Chicho yo te envío la máquina esta semana tuve la lamentable noticia del ingreso urgente de mi papá que está en terapia por lo de la angina de pecho y se me complicó el fin de semana pero esta semana yo te envío la máquina para tampa urgente y a los amigos que nos están viendo de Facebook y YouTube compartan para que llegue a más personas porque ya viene el Maca Cash y entren en el bombo para jugar por la VX Power la masajeadora para entrar en el bombo de la masajeadora y de la VX Power compartan el juego de Maca Cash donde Daniela Tapia también puede jugar pero antes de terminar cerrar con Daniela Daniela en nombre mío de Maca que estamos súper agradecidos de que hayas venido bueno primero desearte todo lo mejor del mundo para ti como actriz como presentadora en tu nuevo proyecto en lo que puedas contar con nosotros Maca me comentó en lo que podamos ayudarte pues cuenta con eso nosotros sin lío lo hacemos gracias y agradecidísimo de que hayas venido de poder contar ¿verdad Maca? claro que sí además muchísimas personas en el hay más de mil personas conectadas todo el tiempo muchas gracias muchas gracias a todos cuando pusimos la promo nosotros ponemos promo en Instagram en Facebook en Youtube mucha gente empezaron a decir wow empezaron a mencionar esta es la novela lo buena actriz que eres hay gracias hay una amiga tuya que escribió que eres tan linda o más linda tan linda como himno nacional de Colombia ay que lindo escribió una amiga tuya no es la misma persona que te dijo que te leí ahorita el verso ya hay ah ok ok recuerda que sí no veo varias personas o sea ha coincidido que varias personas te han descubierto como cubana en el programa y eso les ha encantado gracias porque dicen que eso dicen muy bien de ti como actriz o sea que descubrí en el programa que eres cubana ha sido para ellos una fiesta y te manda eso o sea bueno muchísimas gracias una de realmente cuando supe ya que venías las cosas que yo quería lograr con esta descarga de esta noche esta tertulia era lograr eso porque te conocen mucho pero mucho mucho en Colombia más 25 telenovelas en Colombia pero es cierto y hay muchos cubanos jóvenes y no tan jóvenes que no que no conocen y entonces hoy que vieran esa actriz joven esa mujer cubanaza que como a todos nos ha tocado emigrar ella emigró desde niña que siente una pasión profunda por Colombia el lugar que la acogió que también es su otra patria con un ser humano espectacular sensible honesto que la gente viera eso que la gente conociera a esa persona no solamente a la actriz de las novelas colombianas hay algo que aprovechando muchas gracias lo que estás diciendo aprovechando lo que estás diciendo es que a mí me ha tocado un poquito duro esa parte porque en Colombia no soy colombiana para ello soy cubana y en Cuba me ha pasado que siempre soy la colombiana entonces todo parte de la manera que yo hablo yo normalmente no tengo como el argot así muy marcado a veces sí pero no siempre entonces muchas veces en Cuba o personas cubanas me tildan como ay ella es secrecosa o ella es muy fina y en realidad me gustaría tener esta oportunidad de decirles que bueno soy actriz y hablo un poquito con las S y las R porque es mi profesión y porque he tenido muchas clases para hablar mejor porque sí existe el comentario que en las historias cuando quiero he querido ganar público cubano he querido decir hey soy cubana mucha gente pero ella es media plástica porque ella habla no soy plástica he tenido coach desde hace muchos años en mi vida para poder hablar en diferentes acentos y de repente tengo un acento un poquito que hablo no tan cubano así marcado y me encantaría decirles a todos ustedes que me siento muy cubana no porque hablo un poquito diferente y porque he intentado meterme en diferentes novelas y producciones no significa que sea diferente o plástico que me crea superior es simplemente que es un trabajo que he tenido que hacer como actriz para poder trabajar y poder hacer lo que yo amo y por ende poder vivir entonces me encantaría que muchas personas que en algún momento han comentado de mí ay pero ella es cubana pero ella se cree colombiana no me creo realmente me siento muy cubana me siento colombiana y mi acento es por mi profesión por mi trabajo muchas veces en Instagram me sienten colombiana pero es porque también he vivido muchos años en Colombia espero que entiendan que amo Cuba amo estar entre ustedes amo también estar entre Colombia y no soy plástica es que es mi profesión y tengo muchos maestros toda la vida me han dicho habla con la S habla con la R habla mexicano entonces no no puedo estar hablando así porque no es mi naturaleza ¿entiendes? pero me encanta decir esto y estaba paro que lo digas porque lo que tú hiciste fue ganarle a un mercado que es adreste con nosotros la cubana que duro conocer con los cubanos o sea y veo lo logrado lo logró como tú que lo hayas logrado lo único que me haces aplauso entonces la gente no sabe esa parte de la historia por eso que bueno que los días en cama la gente lo podrá entender yo la verdad te digo honestamente me siento orgulloso de que una joven tan joven como tú haya triunfado en Colombia haya demostrado que existen actores cubanos que pueden triunfar en ese mercado tan jóvenes porque por ahí ha pasado como sabemos Jacqueline Arenal Taimí y muchas han logrado pero tan jovencita sin una escuela de arte sin una escuela de arte es increíble como en muchos mercados en México en Colombia perdón interrumpito no no para nada en ese mercado el problema han llegado grandes actores o sea que yo soy nada yo les quito el sombrero y actrices y uno de los problemas que han tenido es que no saben quitar el acento cubano no lo saben o sea por mucho que lo han trabajado no ha pasado entonces de cierto modo no me estoy dando mérito sino que les quiero explicar al público cubano seguramente es el que está viendo en este momento que he tenido un esfuerzo muy grande yo de verdad he tenido muchas clases he tenido ahí ametrallándome el mexicano el colombiano porque llegó un momento que para poder hacer más que la cubana he tenido que tener clases de acento y me he sacrificado muchísimo para poder hablar así no ha sido el mexicano no nació en mí entonces gracias por poder decir esto y créanme que no no es plasticidad no me creo la que no soy cubana sencillamente es un proceso que durante años sin duda ha modificado de la manera que normalmente sí claro y quiero decirle a amigos que nos están viendo de Facebook y Youtube que luego se van a conectar y lo van a ver gente que nos quiere que nos siguen cubanos yo estoy aquí y doy fe que no es plástica es de carne son las nascas solo una parte además señores créanme si ustedes lo hubieran visto como lo he visto yo echarle los figores negros arriba completos al arroz y resolver todo eso y comer con tortilla como todo un cuano sí echarle manteca porque arriba pues gracias solo nos queda de verdad agradecerte y decirte que las puertas de la casita de la cultura de Westchester siempre van a estar abiertas para ti así como están abiertas para ti Anixia formas parte de esta familia te queremos mucho por ser tan especial sensible y por traer los ángeles buenos a esta casa así mismo vale y ahora Anixia se tiene que ir ya ahorita Cali si no te va a estar llamando a ti diciendo oye que te vuelve me la hago Cali amigo mío Anixia está aquí en la casa no anda por ahí sí sí pero es amigo amigo mío Anixia muchas gracias de verdad gracias por estar acá un buen viaje gracias es de trabajo pero gracias a Dios es trabajo es trabajo que hay que decirle gracias a Dios porque en el río de todo esto tenemos que siempre agradecer cada una de las bendiciones que tenemos así es aunque sea mínima pero esa siempre hay que tenerla salud y luz para los ángeles de Anixia y todos los ángeles de nuestros amigos que nos están viendo si usted cada uno de ustedes en su casa ahora mismo pone un vasito de agua al ladito de su televisor de su teléfono celular pone un vasito de agua y conecta con nosotros va a sentir la energía que estamos sintiendo nosotros aquí en la casita de la cultura de Westchester que es una energía espectacular hágalo ponga su vasito de agua agarra ahora mismo y llene su vasito de agua yo tengo el vino acá hay un vaso de agua ponga su vasito de agua o llénese su copita de vino para que conecte con la casita de la cultura de Westchester hágalo Daniela no la alza porque la vacío ya la agarra dice que la tercera es la vencida gracias Anixia gracias Anixia despedimos Anixia y vamos a jugar al matacar que tengan que tengan buen viaje gracias nos vemos se puede parar aquí no de chicharón mira gracias quiero decirle hay una persona en Facebook Xochimanicuris que dice que caen al bebé pobrecito que lleva tiempo llorando el bebé está con la tía está en su cuarto está con la tía en su sillón pero al bebé le están saliendo los dientes es un proceso complicado se siente incómodo yo también les puedo dar fake que a esta hora todas las noches el bebé pasa igual el bebé está bien cuidado dice Ernesto Moruna que Iré está dando bateo en acento neutro Iré está dando bateo en acento neutro ok Iré está dando bateo en inglés ya Iré pasó por aquí es que le están saliendo los dientecitos los de arriba ya le rompieron y son como más grandes que los de abajo salud 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 Maca tú sabes que de momento se desmontó el colombiano le están saliendo también los dientecitos de abajo yo no dije eso ay no sea plástica 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 no se despega ok ponte para acá por si la persona quiere jugar con Daniela ok vamos a explicarlo ahora vamos a jugar llegó la hora del Maca Cash ok para que tengan una oportunidad todos ¿lo cabemos? sí sí ahí está ok para que todos tengan oportunidad para jugar hemos decidido el teléfono está sonando 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 y no para de sonar entonces la primera llamada que agarremos con esa no vamos a jugar la segunda llamada que agarremos tampoco vamos a jugar vamos a jugar con la tercera llamada ¿para qué? les explico es muy sencillo solo tenemos una línea telefónica si esa persona está llamando hace una hora no es justo para las personas que en el momento que llegó el Maca Cash tengan la oportunidad o sea es el momento hay personas que no se han puesto el número de teléfono y ya están llamando como se como como ya no sigue el teléfono sonando sí pero es que volvió a empezar ok hay que colgar el teléfono agarramos la llamada la primera la descolgamos y agarramos la tercera llamada para que no haya porque si no no es justo hay una persona que está llamando hace 45 minutos y no es la hora del Maca Cash ok para que para que el que esté conectado ahora pueda llamar y entre una llamada tenemos una sola línea en otros lugares hay 3 y 4 líneas para que se lleven el billete mil dólares mil dolaritos mil dolaritos Dani se trata de un juego de cultura general ay me encanta cinco preguntas a responder en 30 segundos en 30 segundos ¿y respondo yo? hola ah ok tienes la opción de la persona que llame explica Marcos ok no la persona que llame tiene la opción de jugar solo o jugar contigo si juega contigo van a la mitad del dinero son mil dólares si estás jugando mil dólares es acumulativo son cinco preguntas pero se deja en serio ¿y se gano hoy? claro ok espera usted puede llevar 500 dólares a tu casa hoy si la persona que llame quiere jugar contigo claro para que tú le ayudes o sea tú también ok claro pueden los dos responder al mismo tiempo tú ayudarle ahora si la persona quiere jugar sola o igual puedes responder tú las cinco preguntas y él va a ganar suscriptores si él decide que sí que quiere jugar contigo van a la mitad ok lo que pasa es que son cinco preguntas hay 30 segundos para responder cada pregunta el cronómetro comienza cuando yo termino de hacer la pregunta ok entonces obviamente si se acaba el tiempo se acumula 50 dólares para el próximo jueves y así es pero yo espero que hoy alguien gane y se vaya los mil dólares porque lleva y se llama Maca Cash porque ese dinero sale del bolsillo de Maca hoy sí traje bolsillos ese dinero sale de ahí del bolsillo de Maca pero empezó en cuánto o sea que con 50 dólares ha ido creciendo y ya es mil dólares pero ya se lo han ganado ya ya se lo han ganado y se ha ganado 250 300 pero esta vez el que más ha ido creciendo ha ido creciendo y ya ven mil ahora el que se gane el billete si hoy se gana mil dólares ese billete sale así inmediatamente por ser lo recibe la persona hoy mismo me gusta me gusta ya tenemos la tercera llamada me dice Macinowski así que la respuesta es por orden alfabético y comenzamos con la letra A ¿a quién tenemos en línea por favor? a Pedro de Houston ¡Echa Pedrito! ¡Pedro de Houston! buenas noches ¿de qué parte de Houston? de Houston de Houston, Texas perfecto cubano ¿verdad? porque con ese aspecto sí, sí, cubano 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 ok Pedro, ¿sabes cómo es el juego? sí, sé cómo es el juego y para el solo ¿quiere jugar solo? ¿quiere jugar contigo? me vio muy bruto ¿o con Daniela? solo solo ok ¿quiere compartir el pillote? voy a jugar solo Pedro, si juegas con Daniela vale la ayuda de ella aunque vayan a la mitad es mejor algo que nada ¿y si él le contesta? Pedro, tengo 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 mi asesoría aquí ¡ah! tiene asesores ¿tiene el familión? tiene asesores tiene Google ¿tiene todo? si él le responde ¿puedo decir si no? no ¿ya él lo quiso jugar contigo? no no te dio papá ¿eh? Pedro, vamos a jugar tienes 30 segundos tu primera respuesta comienza con la A ok ¿tú me escuchas bien? Pedro con la letra A ok yo necesito ok Pedro yo necesito que tú bajes todos los programas todos los teléfonos que se están escuchando en tu casa y que me escuches por el teléfono tuyo para que no haya delay para que el tiempo corra en tiempo real y hazle caso a Maca por favor que si no se pone insoportable te lo digo por experiencia propia no mire adelante ¿me escuchas perfectamente? más o menos sí ok vamos con la primera pregunta vamos con la primera pregunta y tu respuesta es con la letra A y dice así sustancia blanca inodora insípida granulada o en polvo abunda en la papa o los cereales azúper no almidón ¡ay no! almidón no esto nunca había pasado ahora no sabemos que vamos a hacer que a mi ser te veo compartiendo el no mío el no pero Daniela busca un tape busca un tape dice Daniela miren tienen que ver eso porque dice Daniela almidón y yo le dije no ahora como ok ok vamos a resolver este problema porque no dice Miguel era con Pedro no es culpa no es culpa de Pedro y Daniela te ayudó Daniela tienes que hacer un esfuerzo a callarme la boca ajá le resolviste el problema a Pedro Pedro te vamos a dejar el punto es válido pero yo creo yo voy considerando en ir soltándole algo de billete a Daniela ok he valido el punto porque además también hay azúcar en la papa así que ok eh Daniela lo prometo por Dios necesitamos tu cooperación caballero en serio le he metido un grito a Daniela pero no 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 puedes contestar ni antes ni después ni después ni durante en ningún momento puedes contestar eso es para que sentí que hubiese Daniela por favor lo juro por Dios ya a ver la segunda Pedro vamos con la segunda la respuesta es con y te quedan 26 segundos la segunda pregunta la respuesta es con y la respuesta comienza con la letra B de bueno y dice así está pegado con el negro persona que ocupa un puesto en la administración pública en especial la que se encarga de tareas administrativas que es esa persona un qué explica con P ¿no? con B B B de bueno B claro esa persona es un qué un persona que ocupa un puesto en la administración pública en especial la que se encarga de tareas administrativas es un bueno ¿no? sí pero ya se acabó el tiempo lo dijo el final ¿qué? un burócrata un burócrata un burócrata ¿te lo dijo? claro pero ¿no? ¿se acabó el tiempo? sí Pedro sí pero ya estaba en cero Pedro lo dijiste Pedro el cronómetro se detuvo Pedro Dios mío Pedro yo pensé que se iba esta noche si hubiera jugado con Daniera yo creo que hubiera llegado al final hubiera ganado Pedro se acabó el tiempo estamos en 1.050 bueno Pedro gracias por bueno se sumaron 50 dólares más llegamos ahora a 1.050 dólares caballero diera a tu equipo que estudia un poquito estaba fácil son respuestas que ustedes conocen palabras que han escuchado si estaba fácil estaba fácil no estamos hablando de recontra fotosíntesis pero gracias por jugar gracias por participar compartan gracias por el apoyo y voy a darle un real gracias por estar ahí un beso grande a todos nuestros amigos de Houston que tenemos allá el club de fans presidido por Giorgito Martínez que si nos está viendo o no nos está viendo cuando lo vea pues se enterará el tocayo el mismo día que yo nací estuvo aquí en la casa nos visitó el Yoyi y su esposa y su hija gente bonita gente buena de allá de Houston que nos quiere mucho besos a toda la familia de allá de Houston y a todos los cubanos en cualquier parte del mundo en este día de nuestra escritura nacional un beso ¿cómo te has sentido? ¿cómo lo has pasado? súper bien nos han visto que no he parado Dani mira por acá tenemos un regalo de France Light esta vela es para ti huelela es de orquídea que rico me encanta ahí tienen la información muchas gracias además es una vela súper orgánica yo la tengo acá si eso es orgánica acá tengo una puesta acá quiero enseñarles también es de menta aquí está miren esto que finos son miren esto huele delicioso es de menta por allá tengo otra por acá tengo otra estoy llena de vela sé que es hecho mal es una vela 100% de soya el pavilo es de algodón es una vela que es totalmente orgánica estas personas son personas cubanas emprendedores gracias a Carlito que fue quien nos conectó con Liliana la dueña de este negocio le agradecemos infinitamente porque debemos apoyar a las pequeñas empresas y son gente emprendedora y las pequeñas empresas son el motor impulsor de este país nosotros no les cobramos a ellos nada le hacemos intercambio con ellos para que las velitas esas velas hermosas orgánicas que ellos hacen que ellos producen lleguen a nuestros invitados y a través de ese regalo a nuestros invitados nosotros podamos poner su publicidad su promoción para que usted que nos está viendo entonces entre a su página web los llame y le compren son gente emprendedora cubanos honestos decentes que han venido a este exilio a luchar y a triunfar apóyenlos ellos son gente buena y lo necesitan y los emprendedores la gente emprendedora necesita el apoyo de todos los hombres ok y esta es para ofertas que te la dejaron la de Roxana está ahí Roxia ahí tengo la tuya esta es de menta y eucalipto y esta y esto es para ti cortesía maquinosa ábrelo porque es personalizado te aguanto acá acá bueno que diga viaja ya es a ver está por ahí para ti creo que es mi palabra preferida déjeme ver la primera yo wow no hay mal que 100 años dure ni pena que un buen viaje no cure que belleza espectacular muchas gracias maquinowski muchas gracias porque realmente la pasión de mi vida es viajar muchísimas gracias ustedes ven todo lo que hace maquinowski chicos aquí está miren esta bolsa espectacular todos los tícher el tícher que tenía hoy también es de maquinowski así que ahí está la información pueden pedirle lo que ustedes quieran que él diseña y lo hace para ustedes con muchísimo amor Dani aquí está para que firmen la pared mi hijo está bien se escucha todavía dando hurtos pero está bien está en buenas manos está con su tía solo está incómodo lleva nochecitas así así que no se preocupen él está muy bien ¿dónde hay? Dani busca un lugarcito mira acá hay un espacio por acá a mí las esquinas me gustan así que esa esquina está perfecta a ver esto no tiene nombre esto no tiene se va a bajar cositas esto no tiene nombre o sea ve lo que es de hecho mi amor que no podemos cremar estos rumores que en el dólar que en los del dólar no somos buenos te lo he explicado mi cielo pero escribe escribe disculpen amigos que nos están viendo Maca tiene esa costumbre de comprar en Wish o en el dólar y ellos no son los emprendedores cubanos de los que yo hablaba hace un poco el tiempo no en Wish ya no compro pero en el dólar si me encanta el dólar pero por cierto el mundo ha sido así no en el dólar no en el dólar no en el lunes Gracias por venir, gracias por estar acá amigos, nos vamos, nos va a gozar y ya sabes, este es tu casa, cuando quieras, nos vemos pronto de vuelta por acá. ¿Y nos vemos nosotros de él? El jueves, con $1.050 en el macacash, tenemos un músico, un músico para el jueves, un invitado, un cubano, chequeen nuestras páginas para que sepan quién es, un cantante, cubano, muy conocido, querido, $1.050 señores, que eso sí, no tiene nombre. Buenas noches, gracias a todos. Gracias a ustedes. Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Ya lo tenerán, ya lo tenerán Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene esto no tiene y necesita ayuda esto no tiene nombre esto no tiene esto no tiene nombre esto no tiene esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene y ya no te veas le gustaría hacerse ciudadano de los estados unidos le gustaría poder votar por el próximo presidente hola amigos soy manuel igar si quiero invitarlo a que procese su ciudadanía con nuestros expertos pasen por nuestras oficinas donde podemos procesarle sus trámites de inmigración no comete errores con algo tan importante llámenos también asistimos a personas por bajos recursos porque todos vivimos a un cielo sin fronteras blue sky si usted inició un reclamo por su compañía de seguro y no está conforme todavía podemos ayudarles si su casa fue fabricada antes del año 1975 es posible que tenga tubería sanitaria de bien fundido que con el tiempo se rompen y causan serios daños en sus baños y cocinas no ponga su casa ni su salud en peligro si su propiedad ha sufrido daños causados por tormenta huracán fuego humo robo o vandalismo flomería en mal estado liqueo filtraciones de agua tupiciones daño en el piso hongo tóxico de allí no para su salud todos estos daños son cubiertos por su compañía de seguro llámenos para una inspección totalmente gratis contamos con agentes especializados que garantiza una inspección segura y sin compromiso al conero y asociado siempre piensa en usted y su familia y peleamos con la compañía de seguro para que pague por su reclamo porque al conero te consigue tu dinero